¡Suscríbete al canal! Y si todo sale bien, tal vez haya un video de despedida del año, pero simple y llanamente para hablar de cuestiones varias y hacer balances. Y dado que vivimos en tiempos muy particulares, en los cuales las recetas del libre mercado y demás parecen imponerse como el nuevo paradigma, aquello inventado de repente en este siglo, hoy nos toca hablar de uno de los periodos más importantes de la historia política de la Argentina. Hoy vamos a hablar del menemismo. Y les quiero asegurar que esta clase puede tomar mucho tiempo, así que como no hay grandes anuncios parroquiales, como no hay nuevas funciones hasta el año que viene, ni nada, hoy vamos a meternos de lleno en menem. Así que, por favor, si les gusta lo que están viendo, dejen un like y vamos a por ello. ¿No? Vamos a por ello. Carlos Saúl Menem. El menemismo. Antes de empezar este video, quiero señalar una cosita, que es que yo tenía otra opción de portada, que era esta. Pero estaba entre hacer lo que la sociedad me pide y ser genuinamente feliz. No, la realidad es que para que quede más a la par y contraste con el video sobre Alfonsín, decidí elegir una foto de la asunción de Menem propiamente, si no, hubiera puesto la de los Rolling Stones. Pero era la otra opción de portada. Dicho sea de paso, entonces, retomemos. Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem es nada más y nada menos que el presidente que más tiempo gobernó seguido en la historia argentina. Prácticamente 10 años y 5 meses. Como tal, entonces, supera en periodo de gobierno total a la figura de Juan Domingo Perón. Menem solo está por encima de Roca, con la diferencia de que Roca lo hizo en dos mandatos distintos. Si Roca fue el presidente que más tiempo gobernó entre sus dos mandatos en toda la historia argentina, Menem es el segundo. Pero además, es el que tuvo el periodo presidencial más largo de la historia. Y como tal, prácticamente podríamos considerarlo la figura política más poderosa en la historia de la democracia argentina como tal. Pero, abuelo de pájaro, podríamos decir que la asunción de Menem está marcado justamente por la herencia de la hiperinflación del gobierno de Alfonsín. Una crisis macroeconómica que llevó a un verdadero estallido social y a una crisis, a su vez, del pacto social. Menem asume con la idea de imponer un gran proyecto de reformas estructurales que alcanzarán, tras varios ensayos y errores, su forma final con la gestión de Domingo Felipe Cavallo a cargo del Ministerio de Economía. A lo largo de toda la presidencia de Menem vamos a tener la máxima expresión de la real política. El presidente peronista que hablaba de My Friend, George Bush, refiriéndose al presidente de los Estados Unidos. El presidente peronista que se abraza con rojas e indulta a Videla. El presidente peronista de la pizza y el champán. El menemismo va a ser un momento único de la historia argentina, en el cual no solo la real política, sino la idea de mostrar la crudeza de las desigualdades sociales con absoluta impunidad, estarán como ejes centrales de la sociedad argentina. Un presidente que maneja Ferraris, mientras amplias capas de la sociedad está en la más absoluta pobreza. Puerto Madero consolidándose como un espacio central para el negocio inmobiliario y la vida de la farándula, mientras se consolían las grandes villas miseria. La brutalidad policial, mientras los noticieros hablaban de la farándula y de los grandes lujos y las posibilidades de viajar a Miami. El menemismo va a incluir atentados terroristas, va a incluir tráfico de armas, va a incluir reformas constitucionales y al mismo tiempo carpas de docentes realizando ayuno como protesta frente a lo que era el centro de la ciudad de Buenos Aires. El menemismo fue un periodo mágico en el que todo era posible, incluso viajar a la estratosfera. Vamos a hablar entonces del menemismo, el periodo político central de los años 90 que no terminó, si queremos, con la presidencia de Menem, sino que terminó propiamente con la presidencia de la Rúa, ya que la continuidad del modelo menemista solo llegaría a su fin con la crisis del 2001. Así que Menem, Menem lo hizo, es prácticamente la figura política más poderosa de la historia de la democracia en Argentina desde el 83 en adelante, y lo que veremos a continuación es un repaso a grosso modo de su presidencia. Antes de empezar, quiero señalar que este video no va a ser en orden cronológico. Como veremos, hay tantas variables y tantos ejes que atraviesan la presidencia de Menem que sería muy difícil articularlos si lo quisiéramos hacer de manera cronológica con una serie de hechos. Sino que lo que vamos a ver son distintos procesos que estuvieron encadenados y fueron a la par. ¿Por qué es importante esto? Porque la presidencia de Menem no solo duró mucho, sino que abarcó transformaciones tan amplias que va a ser muy difícil poder explicarlas como un proceso, digamos, paralelo. Lo que vamos a ver son grandes ejes del menemismo y vamos a tratar de ordenarlos un poco cronológicamente, pero por ejemplo, para explicar la economía nos vamos a tener que parar en la economía primero. Pero bueno, vamos a por ello. Hablemos propiamente del menemismo. Carlos Saúl Menem Menem, como dijimos, es el presidente que tiene el mandato presidencial más largo de la historia argentina. Diez años, cinco meses. El Riojano En esta foto vemos a Menem asumiendo su segundo mandato el 10 de diciembre de 1995. Menem fue capaz de reformar la constitución y hacerse reelegir. Algo que solo había hecho Perón con anterioridad, con la diferencia de que Menem pudo concretar su mandato. No como Perón, que fue derrocado por un golpe de estado. Menem, gran líder del peronismo, en el momento en el cual el peronismo menos se pareció a sí mismo. Como tal, es innegable la trayectoria peronista de Menem, le pese a quien le pese. Como veremos, es un cuadro político que podía remontar su trayectoria y su militancia dentro del peronismo más de 40 años al momento de llegar a la presidencia. Nosotros ya hicimos un video de la presidencia de Alfonsín. Y quiero remarcar esto porque no nos vamos a detener ampliamente en la presidencia de Alfonsín y en todo ese contexto. Para esto, ya tenemos un video anterior que se hizo hace tan solo dos semanas. Lo que vamos a ver ahora es más o menos cuál es el escenario al finalizar la presidencia de Alfonsín. Y ese escenario está marcado por la gran crisis política, económica y social que atraviesa un gobierno que fue sumamente débil e incapaz de consolidar la transición democrática. El gobierno de Alfonsín vino con esta idea regeneradora de que la democracia era la solución a todos los problemas, pero se encontró con montones de obstáculos económicos, políticos, con la presión de las fuerzas armadas, de los sindicatos, de la iglesia católica, grandes grupos económicos. Sin embargo, casi siempre que pensamos en la figura de Alfonsín, lo asociamos a un fenómeno específico y fue la hiperinflación de 1989, cuando la inflación superó el 3000% anual. La hiperinflación es un fenómeno, como hemos dicho en otros momentos, cualitativamente distinto a la inflación. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos de los elementos que permiten controlar o paliar la inflación quedan desactivados por la hiperinflación. Por ejemplo, las paritarias. Por ejemplo, la indexación de precios. La hiperinflación, cuando de repente la inflación de un solo mes puede alcanzar el 200%, impide que haya mecanismos para tratar de controlar la situación económica. Esto llevó a un deterioro del propio pacto social, que se expresó justamente en las olas de saqueos que sacudieron los principales centros urbanos del país. La hiperinflación va a llevar a que montones de argentinos, de repente y recientemente empobrecidos, salgan a las calles a apropiarse de los alimentos y los bienes necesarios para sobrevivir. Casi como una crisis de subsistencia. Este es el escenario en el cual se produce la elección de Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem era el candidato del peronismo en 1989. Pero para llegar a ser candidato al peronismo tuvo una larga trayectoria. Como nos puede indicar un poquito su nombre, Carlos Saúl Menem era de ascendencia sirio-libanesa. Se crió en una familia tradicional de inmigrantes sirio-libaneses en el pueblo de Anillaco, como decía Menem, un pueblo de La Rioja. Es importante esto porque Menem ni siquiera se crió en la capital de La Rioja, sino que era básicamente un pueblerino. Su trayectoria dentro del peronismo inicia en la década de 50. Va a recibirse de abogado. Él y su familia era cercana a la figura de Vicente Sadi, figura central del peronismo tradicional, del peronismo ortodoxo. Incluso el primer presidente del partido justicialista que no llevaba Perón en el apellido. Es el que sucede a Isabel cuando ésta deja el cargo. Menem llega al peronismo a través de la figura de Vicente Sadi, también de ascendencia sirio-libanesa. Como tal, va a tener una militancia en la juventud peronista y va a representar como abogado a los presos políticos y a los perseguidos por la Revolución Libertadora. O sea, en plena resistencia peronista, Menem estaba representando a los peronistas perseguidos. Él mismo va a ser detenido por la Revolución Libertadora y va a ser preso político. La primera gran... bueno, va a tener su militancia en la juventud, va a estar en el retorno de Perón. Y en 1973, cuando es electo a la fórmula, van por el gobierno, Perón al poder, Menem es electo para su primer mandato como gobernador de La Rioja. ¿Por qué es importante esto? Porque Menem va a ejercer el cargo de gobernador de La Rioja tres veces antes de llegar a la presidencia. Ahora, como era parte del gobierno del tercer peronismo, cuando los militares llegan al poder en el 73, también lo destituyen y va a ser preso en el 73. En el 76, también lo destituyen y va a ser preso político de la última dictadura. En ese contexto, Menem critica al gobierno y demás y es liberado recién en el 81, tras prácticamente cinco años, durante la presidencia de Viola, que había iniciado cierta apertura política. Durante la apertura política de Viola, se forma la multipartidaria. ¿Qué fue la multipartidaria? Un frente de los principales partidos políticos en pos de la lucha por la democracia. Menem participa de la multipartidaria y sale a marchar contra la dictadura en defensa del retorno democrático. Ese Menem está en la campaña presidencial del peronismo en el 83, pero no como candidato a presidente, como candidato a gobernador. En esa campaña, el peronismo ortodoxo, que llevaba justamente a la figura de Ítalo Luder como candidato a presidente, va a ser derrotado por Raúl Alfonsín, quien estaba mucho más a tono con el clima de regeneración democrática, con el clima de los 80, que un Ítalo Luder que hablaba como el peronismo de los 70. En ese contexto, Menem gana la elección de La Rioja cuando, ojo, el peronismo había perdido incluso la gobernación de Buenos Aires. Pero Menem gana con más del 50% de los votos. Así que va a tener un segundo mandato. Desde esa posición, Menem va a integrar las figuras, el elenco de figuras, de lo que fue el peronismo renovador, dirigido por un tal Antonio Cafiero. Ese peronismo renovador planteaba la democracia del partido, sacar del poder a los líderes ortodoxos, tratar de acomodar al peronismo del clima de los años 80. Sin embargo, la notoriedad de Cafiero, que llega a ser gobernador de Buenos Aires y a ser presidente del partido justicialista, va a generar una nueva división en el peronismo. ¿Por qué? Porque Cafiero para el 87 empezaba a prever que iba a ser el próximo presidente argentino. Y como tal, va a proponerse llegar a una suerte de acuerdo con el oficialismo radical. ¿A qué se debe esto? Bueno, es muy sencillo. Para Cafiero había una responsabilidad institucional. El peronismo tenía que acompañar al gobierno en este proceso de transición democrática. Y si era necesario, más allá de las diferencias ideológicas, prestar apoyo parlamentario y apoyo político a un debilitado gobernador Alfonsín. Durante la crisis de Semana Santa, Cafiero, que estaba en plena campaña política como opositor, está junto a Alfonsín, en el balcón de la Casa Rosada, cuando se habían levantado los carapintadas. Esto lleva a que los sectores ortodoxos del peronismo acusen a Cafiero de ser demasiado dialoguista y haber perdido los valores del peronismo. Es por eso que en el 88, a pesar de que cualquiera hubiera dicho que Cafiero estaba destinado a ser el próximo presidente, se va a dar la primera interna de la historia del peronismo. Prácticamente la primera y única dentro del partido justicialista. Menem se propone desafiar a Cafiero en una interna por la elección para ser candidato presidencial. Lo interesante es que Cafiero era gobernador de Buenos Aires, presidente del partido justicialista. Y todos, por ejemplo, podrían haber esperado que Cafiero ganara. Y el propio Cafiero le ofrece a Menem la vicepresidencia y Menem se niega. Va a la interna y acá se da un fenómeno muy particular. Que es que Nociglia, ministro de interior de Alfonsín, le presta apoyo a Menem. ¿Por qué? Esto es muy gracioso en retrospectiva. Porque Nociglia, el ministro interior de Alfonsín decía que Menem era un impresentable y que en unas elecciones presidenciales sería mucho más fácil para el radicalismo ganarle a Menem que ganarle a Cafiero que era una figura más moderada. También Menem recibe el apoyo de un viejo conocido, Vicente Zadi, que controlaba gran parte del peronismo tradicional. así que de repente Menem ahora es el representante del peronismo ortodoxo que se enfrenta al peronismo entre comillas socialdemócrata de Cafiero y que recibe por abajo apoyo de los radicales que lo ven como la figura más fácil con la que confrontar en el marco de una elección presidencial. Así se produce una interna que es Menem Dualde Cafiero de la Sota y sorpresivamente Menem gana y va a ser el candidato del peronismo y en ese marco recorre el país en el Menemóvil un vehículo acondicionado para recorrer justamente toda la Argentina con la fórmula Menem Dualde hablando desde el balcón. Así Menem el candidato genuinamente popular del peronismo sale a las calles. Fíjense esto Cafiero se mostraba como un candidato de unidad nacional. Menem es un negro peronista que representa la esencia es un caudillo que recorre el país. Ese caudillo va hablando de la doctrina de Perón de los valores de la revolución productiva se viste con patillas. Del otro lado está Eduardo Angelós que es gobernador de Córdoba representa al sector liberal conservador de la unión cívica radical y en su campaña presidencial habla de ahora le toca la economía. Angelós planteaba que iba a haber un ajuste a gran escala y se mostraba con una tijera roja y con una lapicera roja planteando bueno se viene el ajustazo y no despertaba mucho carisma ahora le toca a Angelós ahora le toca la economía. mientras tenías a un Angelós diciéndote te voy a ajustar tenías a un Menem que vestía patillas y que esto es muy importante hay un artículo sobre esto ahora no me acuerdo el autor se presentaba como un outsider de la clase política para Menem los políticos tradicionales que representaban a la democracia no se habían demostrado capaces de resolver los grandes problemas de la Argentina era hora de dar lugar a otras figuras por eso se mostraba como un caudillo popular como un hombre del pueblo que hablaba con el acento marcadamente riojano que usaba ponchos que se mostraba con la negrada peronista o sea miren esto y es básicamente el Red Rioja Redemption cuando lo ven a Menem montando a caballo por las sierras riojanas lo interesante de que Menem se presente como un outsider es que si retomamos lo que decíamos antes Menem tiene más de 40 años dentro del partido justicialista al momento de su elección como presidente o sea que de outsider no tenía nada sin embargo se forma esta idea de que es una suerte de figura mesiánica un hombre capaz de resolver los problemas de Argentina un nuevo Facundo Quiroga un caudillo que baja del monte para liderar al pueblo peronista y mírenlo recorriendo el Menemóvil acercándose a todos los peronistas del país y estaba claro que era el hombre del pueblo que era la representación viviente del pueblo peronista miren esta foto es innegablemente popular y peronista patillas sindicalistas dedos en B por todos lados todos morochos peronistas rodeando a Menem reunido de su pueblo un Menem que como consigna de campaña decía una de las frases más históricas de la Argentina ¿Qué es la Argentina? Yo les pido que me sigan ¡Síganme! ¡No los voy a defraudar! ¡No los voy a defraudar! ¡No los voy a defraudar! Ese Menem de ¡Síganme! ¡No los voy a defraudar! era un candidato sumamente carismático sumamente popular que estaba destinado prácticamente a ganar las próximas elecciones contra un Ángelos el cálculo de Nociglia fue errado Nociglia pensaba que era un impresentable que era alguien que no podía ganar una elección que era un populista demagógico pero lo cierto es que al nivel de agravamiento de la situación económica en 1989 y de caída de la imagen de la unión cívica radical Menem representaba una figura perfecta para confrontar en ese mundo de políticos que no sabían resolver las cosas por vías tradicionales Menem era un candidato del pueblo era un distinto y en mayo de 1989 Menem gana las elecciones por más de 10 puntos Ángelos como tercera fuerza que era una coalición derechista dirigida por un tal Álvaro Alzogaray el partido Álvaro Alzogaray era la UCD la unión de centro democrático un partido liberal que se convirtió en la tercera fuerza en 1989 ojo con esto porque va a ser información importante en el futuro lo cierto es que la elección de Menem en el 89 acelera el deterioro de la autoridad presidencial y la hiperinflación llega a su pico entre mayo y julio del 89 en ese marco se produce una violenta ola de saqueos que van a llegar justamente a la caída y renuncia de Alfonsín Alfonsín que ya había adelantado las elecciones termina cediendo el mando presidencial en medio del estado de sitio que deja un saldo de muertos y negociaciones con Menem ojo con esto cuando se produce la elección de Menem y gana por 11 puntos estaba claro que había que negociar la transición y muchos hubieran esperado que por la responsabilidad institucional de ser el candidato electo Menem no sé haga algo similar a Alberto Fernández en el 2019 y negoció con Alfonsín Menem no está interesado en eso de hecho todas las negociaciones son sumamente intransigentes ya que el peronismo planteaba que mientras más desacreditado se vaya el radicalismo iba a ser más fácil gobernar así que en vez de no sé contribuir a calmar la situación durante la transición Menem agrava el problema le quita apoyo al presidente Alfonsín y eso agrava los problemas económicos y políticos lo que lleva a que Alfonsín termine dejando el gobierno el 8 de julio de 1989 por eso Menem no es que solo gobierna los dos mandatos sino que además tiene meses que le hubieran correspondido a Alfonsín en el poder así el 8 de julio de 1989 Menem asume la presidencia jurando por Dios nuestro señor los santos evangelios y la patria jurar respetar la constitución defender los intereses nacionales y demás algunas notas cuando Alfonsín le entrega el bastón de mando y la banda presidencial a Menem es la primera vez que un presidente electo democráticamente quiero remarcar el electo democráticamente le cede el poder a otro presidente de otro partido electo democráticamente pero además es la primera transición presidencial en democracia que se produce desde la asunción de la segunda presidencia de Yrigoyen en 1928 así que es un episodio que marcaba la continuidad democrática institucional del país en medio de la hiperinflación pensemos que a lo largo del siglo XX desde 1930 en adelante todas las crisis políticas y económicas se terminaban resolviendo mediante golpes de estado la asunción de Menem está marcado entonces por este aire mesiánico Menem es el hombre que viene a resolver los grandes problemas de la Argentina lo interesante es que esa figura ortodoxa esa figura del peronismo plebeyo en medio de la transición ya había empezado a negociar la ampliación de la coalición gobernante Menem no venía a gobernar con las banderas únicamente del peronismo en medio de la transición entra en diálogo con representantes de otras fuerzas políticas entre ellos Hermán González de la democracia cristiana y Álvaro Alzogaray de la UCD recuerdo haber tenido debates en otro momento en donde había gente que decía no Alzogaray no era liberal literalmente Alzogaray haciendo la L de liberal ¿por qué es interesante esto? porque para construir consensos a pesar de que ha logrado sumar ganar más del 10% de los votos Menem va a construir una coalición política mucho más amplia que incluye al peronismo a fuerzas políticas como la UCD y la democracia cristiana y a extrapartidarios de corrientes liberales o representantes de grandes grupos económicos hay un clima de época hay que decirlo 1989 va a ser el año de la caída del muro de Berlín también se va a proclamar el fin de la guerra fría con la cumbre entre George Bush y Mikhail Gorbachev y la navidad de 1991 Gorbachev va a anunciar la disolución de la Unión Soviética lo que va a llevar a la caída del bloque socialista van a permanecer los gobiernos socialistas de China de Vietnam de Cuba entre otros pero al derrumbe del socialismo real del siglo XX lo que marcaba para muchos el triunfo inexorable del capitalismo y particularmente del capitalismo de libre mercado como diría Fukuyama el fin de la historia ¿no? el fin de las ideologías la antítesis ha sido derrotada por la tesis ahora no habrá grandes revoluciones ni guerras sino que tendremos un mundo globalizado de libre mercado y demás bueno le pifió ¿no? como sabemos el mundo y la historia siguió ocurriendo y ahora vamos a estar en el periodo eso sí de la hegemonía estadounidense una hegemonía que también se construye a sangre y fuego vamos a tener por ejemplo la guerra del golfo también conocida como la operación tormenta del desierto cuando el gobierno de Bush padre interviene en lo que era la invasión a Kuwait por parte de Saddam Hussein presidente de Irak lo interesante y ojo con esto es que el proceso de disolución del bloque socialista está en proceso o sea se está desarrollando pero no ha culminado cuando Menem decide que va a alinearse plenamente con Estados Unidos y el mundo capitalista ¿por qué remarcamos esto? porque si bien hay varios ensayos y error en lo que es la gestión económica de Menem la definición de bueno esta es la única realidad y hay que aliarse con Estados Unidos es anterior a que se disuelva la Unión Soviética igual estaba claramente en crisis el bloque socialista y eso era innegable y estaban saliendo países del pacto de Varsoy y demás pero lo que hace Menem va de la mano del cambio de tiempo y no es que se produce cuando ya ha iniciado una nueva época ojo hay otros países que en este mismo contexto toman una postura similar tenemos el caso de Carlos Salinas Gortari en México presidente del PRI que inicia un proyecto de reformas estructurales de libre mercado es contra el que se revelan los zapatistas en el 94 también tenemos el caso de Víctor Paz Estensoro que había sido el líder del movimiento nacionalista revolucionario en Bolivia y que también inicia reformas de libre mercado en los 80 lo interesante de Menem es que codeado ahora de un elenco de dirigentes políticos liberales representantes de grandes empresas de partidos no peronistas se propone iniciar un proyecto de reformas estructurales que es el más ambicioso de la historia argentina hasta ese momento ¿se acuerdan de Alzogaray? bueno Alzogaray ahora es asesor presidencial o sea el líder de la UCD el principal partido liberal del país es asesor económico del presidente Menem va a pedir al congreso poderes extraordinarios para llevar adelante las reformas económicas que se proponen por eso en medio del caos de la hiperinflación que va a continuar durante la presidencia de Menem hasta el 91 se van a llevar al congreso dos leyes para las cuales el peronismo cuenta con una mayoría importante que le va a permitir aprobarlas una es la ley de emergencia económica que le va a permitir al presidente gobernar prácticamente a base de decretos en medio de la crisis y la otra ley va a ser la ley de reforma del estado la ley de reforma del estado lo que va a permitir es la venta de los activos estatales es decir las empresas públicas entre otras ¿por qué remarcamos lo de la hiperinflación? porque durante el año de 1989 por ejemplo en julio la hiperinflación sigue y va a seguir a lo largo de la gestión menemista lo que es interesante por el lado de que vamos a tener un proceso de ajuste liberal a gran escala y en paralelo una hiperinflación que barre el sueldo de los argentinos esto no se destiene automáticamente y cuando ocurra va a ser después de varias gestiones en el ministerio de economía o sea acá hay un punto interesante que es como la hiperinflación funciona como un elemento legitimador del proyecto de reformas estructurales menem había planteado básicamente cuanto peor mejor porque iba a ser más fácil gobernar después de una crisis catastrófica que si la crisis se controlaba por consensos la hiperinflación del 89 como plantea Marcos Novaro lleva al deterioro del pacto social y a un profundo sentimiento antiestatista hay un deterioro a gran escala del nivel de vida el empobrecimiento lleva a que ingresen al sector de los pobres miembros históricamente de las clases medias incluso profesionales con trabajos en blanco con títulos universitarios ese deterioro es visto como una verdadera caída al nivel de vida pero además lleva a que se plantea una nueva forma de entender la realidad que es la siguiente durante los 80 la crítica a la dictadura había llevado a la crítica de lo que llamaba la patria contratista la patria financiera todos esos grupos económicos que representaban al gran capital y que se habían beneficiado de las políticas de Martínez de Hoz que se habían beneficiado de la liberación económica de los contratos con el estado de la especulación ese proceso de cuestionamiento se corta en el 89 ¿por qué? porque justamente la gran crisis de la hiperinflación lleva al florecimiento de los discursos antistatistas que planteaban que el mundo anterior a la dictadura ya no era posible y que había que apuntar a la liberación pero además hay otra cuestión hay un culto a los hombres de negocios ¿qué quiere decir esto? bueno si todos se están perdiendo por la hiperinflación claramente los que deben guiar el país son aquellos que están ganando o sea aquellos que hacían negocios con el hambre o la especulación eran los enemigos muy al contrario eran los modelos de éxito eran las personas a las que había que entregar el destino del país por eso es interesante que la gestión económica de Menem va a estar marcada por la incorporación a su gabinete de representantes de el grupo económico Bunge y Born el grupo económico Bunge y Born podríamos decir que siendo un grupo económico había sido históricamente gorila ¿en qué sentido? que sus representantes habían sido fuertemente antiperonistas es más los hermanos Born fueron en su momento secuestrados por montoneros por ser considerados una representación de la oligarquía Menem trae como ministro de economía a Rapaneli figura del grupo Bunge y Born la idea es la siguiente son los grandes empresarios representantes del capital los que pueden mejorar la situación del país Rapaneli se muere muy sospechosamente a la semana de asumir antes de firmar un acuerdo con el FMI perdón dije Rapaneli Ángel Roy Ángel Roy disculpen la molestia Ángel Roy es el primero se muere Ángel Roy el 14 de julio si no me equivoco y tiene que asumir Rapaneli Bunge y Born de nuevo un conglomerado económico internacional de gran peso era denunciado justamente como ser los dueños del país era el país atendido por sus propios dueños así que se muere Ángel Roy y viene Rapaneli Rapaneli también de Bunge y Born ambos van a ser los representantes de la creación del plan económico que se conoció como VIV Bunge y Born y que planteaba justamente la desregulación económica la eliminación de subsidios la eliminación de aranceles aduaneros la liberación del tipo de cambio las privatizaciones la privatización del servicio previsional entre otros el plan Bunge y Born era un plan de reforma económica liberal que justamente iba a ser implementado por los grandes ganadores de esta situación porque si alguien podía salvar al país en este momento no eran los políticos tradicionales por eso venía Menem no eran los políticos tradicionales por eso viene Bunge y Born no era ni siquiera el peronismo por eso Alzogarai iba a ser asesor de economía así se produce una primera parte Rapaneli una primera parte de el programa de reforma liberal muy caóticamente hay que remarcar esto el programa económico de Menem no se establece de una no adquiere su forma final de forma o de manera inmediata sino que vamos a tener un proceso de ensayo y error de ensayo y error que se va a prolongar hasta 1991 así que vamos a tener hasta finales del 89 vamos a tener a Rapaneli tratando de mediante ajuste salvar a la economía argentina de la inflación el primer plan más o menos coherente pero que no no se va a sostener en el tiempo va a venir con la figura de Herman González Herman González asume la cartera de economía en diciembre del 89 y va a permanecer ahí hasta el 91 ¿por qué es interesante la figura de Herman González? porque va a ser el primero que inicia efectivamente el proyecto de privatización de empresas pero además se propone controlar la inflación perdón por eso con un plan muy ambicioso y muy doloroso el plan económico de Herman González que no venía del peronismo sino de la democracia cristiana es preanunciado por una declaración es muy interesante cuando un político un economista dice no vamos a hacer tal cosa e inmediatamente después lo hace Herman González declaró no serán congelados los depósitos bancarios y luego de eso va a anunciar el plan Bónex ¿en qué consistió el plan Bónex? bueno básicamente el estado se apropió los depósitos de la población y entregó bonos a cobrar en el mediano y largo plazo por los mismos la idea era controlar la masa monetaria apropiándose de los depósitos de los ahorristas y tratar de a futuro compensar mediante una restricción a la emisión monetaria la inflación lo que ocurrió en la práctica y le pueden preguntar a sus abuelos es que el estado se apropió de los ahorros de la población y cuando se devolvieron estos bonos hubo una pérdida catastrófica de ahorros para montones de miembros de la clase media jubilados y demás el plan Bónex sin embargo no logró frenar la inflación sino que esta continúa a lo largo del año de 1990 si nosotros miramos los gráficos de la hiperinflación del 90 vamos a ver que todavía tenemos por ejemplo en enero en medio de esta aplicación inflación del 80% solo en enero vamos a tener en marzo una inflación prácticamente del 100% en un mes y a lo largo de todo el año de 1990 la inflación va a ser del 2300% ese era el nivel de inflación en medio de un proyecto de ajuste a gran escala por favor hay mil personas en vivo en este momento y hay 400 likes dejen su like en este video y apoyen este espacio lo interesante es que en medio de todo ese proyecto de ajuste a gran escala los grandes medios de comunicación y los voceros presidenciales planteaban que era la única manera de enfrentar la crisis el cronista publicaba plan económico un suicidio colectivo que no pudo ser evitado el plan Bónex no solo no puso fin al suicidio colectivo sino que ha profundizado de manera dramática la licuación así en medio del plan de ajuste la inflación sigue alopantemente y en ese marco se anuncia lo que fue en su momento la privatización de los activos del estado hay una famosa expresión que se va a utilizar en este contexto que fue nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del estado y que fue defendido como una suerte de máxima menemista así en este marco herman gonzález lleva adelante el proyecto gracias a la aprobación que le había dado el congreso de la ley de reforma del estado de privatización masiva de activos estatales a largo de los próximos tres años se van a privatizar empresas centrales del sistema político y económico argentino aerolíneas argentinas la encabeza esta lista junto a entel que era la empresa telefónica del estado argentino acá hay que decir algo que se plantea seguido que es que la empresa telefónica entel tardaba mucho en instalar teléfonos y es cierto que se va a producir una modernización de las telecomunicaciones en época de menem eso es cierto de hecho llega el internet en esta época bueno parte del clima de época pero la cuestión interesante es que el programa de privatizaciones no responde a una cuestión racional sino que responde a una cuestión ideológica al igual que había ocurrido con la dictadura durante cuando se llevan adelante las privatizaciones periféricas lo que se hace es generar déficit en las empresas estatales y luego plantear su necesaria privatización así se inicia una serie de privatizaciones que incluyen medios de comunicación plantas hidroeléctricas gas del estado todo lo que eran las empresas de electricidad empresas como Somisa que eran del sector siderúrgico también se disuelven otras empresas se disuelven lo que era el sistema de correos del estado el sistema de comunicaciones empresas de químicas fabricaciones militares se privatiza lo que es el sistema previsional se privatiza lo que es gran parte de lo que era el sistema de radio habíamos dicho el gas se privatizan los astilleros para la fabricación de barcos se privatizan las bases se disuelven las entidades que regulaban el comercio de granos el comercio de carnes hay una desregulación económica a gran escala pero además esto se privatizan montones de activos que son vendidos por el estado directamente o sea lo que se hace es un conjunto de negociados a gran escala con los activos del estado ¿por qué es interesante esto? bueno porque muchos de los representantes de esos grandes grupos económicos en el gobierno de Menem lo que hacen es lobby para adquirir los activos del estado entonces vos tenías a empresas dedicadas a la energía presentes en el gobierno negociando directamente con el gobierno la venta de YPF por ejemplo entonces ¿qué ocurría? las privatizaciones no se hicieron según un principio de racionalidad o para sacar el mayor provecho posible a la venta de los activos del estado sino que se hicieron a modo de un gran capitalismo de amigos que permitió el saqueo del país a gran escala pero además había empresas que no eran deficitarias y que fueron totalmente vendidas o disueltas pura y exclusivamente por el lobby de los grandes grupos económicos representados en el gobierno este programa lo que hace es romper con el estatismo romper además con la capacidad del estado para intervenir económicamente al menos como por ejemplo gestor de la política económica lo que está haciendo el estado en cierta manera es intervenir para su propia disolución no su disolución absoluta el estado sigue existiendo pero lo que tenemos es un proceso de redistribución regresiva del ingreso impulsado por el propio estado es el estado no es que el estado agarra deja las fuerzas del mercado actuar y las cosas las empresas estatales se van a la quiebra y se venden no el estado activamente toma la decisión de llevar a la privatización de esas empresas quiero remarcar esto porque vos tenías empresas que no eran deficitarias y que podrían haber competido la intención es fundamentalmente ideológica pero además forma parte de un conjunto de intereses construidos con los grandes grupos económicos representados en el gobierno esto permite incorporar un gran bloque de divisas también la extensión del crédito y demás que permite palear la inflación pero no la hace desaparecer del mapa hasta que a principios de 1991 asume la gestión de economía Domingo Felipe Cavallo ¿quién es? acá me están pidiendo que abra una comunidad de Discord déjenme pensar qué se puede hacer yo no voy a administrar eso no sé si quiero entregar el control a alguien para hacerlo pero lo podemos ver lo podemos dialogar Domingo Felipe Cavallo había sido funcionario de la última dictadura había presidido el banco central y cuando asume Menem ya tenía un cargo fíjense qué interesante esto Menem asume siendo peronista y tenía Cavallo un liberal exfuncionario de la dictadura en la cancillería o sea Cavallo fue quien orquestó la primera visita de George Bush padre a la Argentina para conocer al presidente Menem my friend George Bush en 1991 asume la cartera de economía e inicia un proceso de desregulación económica apertura comercial y desregulación específicamente financiera es interesante esto porque va a llevar a la quiebra y a la reconfiguración de gran parte de lo que era la burguesía nacional tenemos a los productores rurales ampliamente beneficiados y tenemos muchos de los que eran los capitanes de la industria yéndose a la quiebra los grandes grupos industriales van a tener que disolverse reformularse o quebrar en medio de una apertura indiscriminada que permite la importación masiva de bienes de consumo que vienen del extranjero a su vez la reforma del estado lleva a la reducción ampliamente de la nómina de empleados estatales hablamos por las dudas de cientos de miles de empleados que son despedidos en este proceso de reforma pero por lo que recordamos a Cavallo es por el plan de convertibilidad lo primero que hace Cavallo es establecer una paridad fija entre el austral y el dólar y posteriormente lleva al reemplazo del austral por el peso convertible el plan de convertibilidad fue básicamente un plan de carácter monetarista que estableció por ley acá está la base de la ley de convertibilidad que solo se podrían imprimir pesos en fusión de los dólares que hubiera en la reserva del banco central ¿qué quería decir esto? que no se puede emiter y el valor va a estar atado a un tipo de cambio fijo de un peso un dólar acá hay varios problemas el primero es ¿de dónde salieron los dólares? de hecho la hiperinflación fue en gran parte consecuencia de una licuación de las reservas del banco central los dólares llegan de dos grandes vías por un lado la venta de los activos del estado que permite la incorporación de esas divisas es básicamente vender todos los bienes del país y por otro el crédito la desregulación financiera la apertura a las inversiones permite que llegue mucho crédito a la argentina se firman acuerdos con el fondo monetario internacional con el banco mundial y demás pero un gran problema con la convertibilidad que es el siguiente el estado abandona la posibilidad de regular su propia moneda la moneda vos ordenes un peso en circulación por cada dólar el problema es que por ejemplo no se puede operar a través del control de cambios o la tasa de interés y lo que ocurre y va a ocurrir de ahora en adelante es que por ejemplo las modificaciones que hace la reserva de los Estados Unidos a la tasa de interés afectan a la Argentina de forma inmediata o por ejemplo cuando Brasil devalúa su moneda como va a pasar en los 90 Argentina de repente pierde términos de intercambio y sale perdiendo el gran problema de la convertibilidad es que impedía tomar medidas anticíclicas por ejemplo si Estados Unidos sube la tasa de interés se van a ir todos los dólares a Estados Unidos y vos no vas a poder hacer nada para retener esos dólares en Argentina porque no tenés ningún mecanismo para especular en función de ello entonces lo que hizo el Estado fue asegurar el fin de la inflación eso es innegable vamos a tener una inflación cercana a cero en el siguiente periodo pero entrega su posibilidad de intervenir en política monetaria sin embargo logró algo central la gestión de Domingo Felipe Cavallo que es construir previsibilidad y normalidad después del caos del infierno de la hiperinflación que amenazaba con destruir el propio tejido social de la Argentina Cavallo logra construir una moneda estable sólida que da la impresión de que Argentina es un país rico porque tiene una moneda con el mismo valor que el dólar a cambio de entregar las posibilidades de intervención en el mercado exterior de intervenir en el comercio exterior de intervenir en por ejemplo su propia tasa de interés entre otros motivos sin embargo la conformación del modelo de convertibilidad permitía una gran popularidad en su momento porque permitía previsibilidad una nueva normalidad fraguada después de dos años de ensayo y error así la inflación después de la ley de convertibilidad se convierte en esto la pregunta sería ¿a qué costo? y ahí está el gran problema bueno el primero central es la venta de los activos del estado eso es central pero además la receta de lo que fue la convertibilidad se hace en el marco de una reforma estructural de cómo funcionaba la economía y la sociedad argentina va a haber crecimiento por ejemplo durante el menemismo en el 91 en el 92 93 94 pero hay una nueva particularidad una nueva característica de este crecimiento que es que el crecimiento aumenta al mismo tiempo que el desempleo algo que no tenía antecedentes en la historia argentina históricamente crecimiento venía de la mano de mayores niveles de empleo a partir de los 90 se da un fenómeno singular que es que puede haber crecimiento económico y aumento de la desigualdad y el desempleo en paralelo estas reformas van a producir un cambio que permite por ejemplo establecer una pobreza estructural pero garantizar previsibilidad y capacidad de ahorro para los sectores medios si uno observa por ejemplo la pobreza que dejó la hiperinflación la hiperinflación había acabado con toda posibilidad de ahorrar de asegurar previsibilidad y demás con la convertibilidad lo que ocurre es lo siguiente se va a construir un gran bloque de pobreza estructural gran parte integrado por nuevos pobres por ejemplo los que quedan desempleados tras la reforma del estado aquellos que trabajaban en la industria nacional aquellos que trabajaban en sectores perjudicados por la apertura económica y demás pero al mismo tiempo vamos a tener salarios de los sectores medios que si habían logrado conservar su empleo tras la ola de reformas a gran escala ahora iban a tener una mejora del salario real porque vamos a tener un crecimiento del ingreso en dólares después de la tormenta que arrasa a millones de personas estamos todos de acuerdo en eso pero vamos a tener cierto crecimiento hasta el 94 que permite que por ejemplo haya gente que sienta que tiene un verdadero poder adquisitivo de ahora en adelante Menem utilizó una definición para plantear el conjunto de las reformas que se había llevado adelante que es tuvimos que hacer cirugía mayor sin anestesia porque las reformas del 89 en adelante fueron tan radicales que alteraron la forma de vida de los argentinos estas reformas no se van a hacer sin resistencia las privatizaciones por ejemplo generaron un pequeño grupo de diputados peronistas opositores disidentes que va a ser conocido como el grupo de los ocho y que entre otros va a estar integrado por un tal Chacho Álvarez esta es información que nos seguirá en el futuro pero además entre como parte del plan de cabalos se llevó adelante la privatización del sistema ferroviario argentino y el cierre de montones de ramales ¿qué ocurrió con esto? montones de economías regionales dependían del ferrocarril no solo se trata de la gente que trabajaba en el ferrocarril sino que por ejemplo había actividades económicas que estaban o que eran posibles gracias al paso del ferrocarril por esos pueblos tenías pueblos por ejemplo que podían trabajar cuya población podía trabajar estacionalmente en otros momentos en función de que el tren pasaba por ahí así que vamos a tener oposición por ejemplo a lo que era el proyecto de privatización del sistema ferroviario y vamos a tener también un proceso de movilización contra la privatización de Entel los trabajadores telefónicos y los trabajadores ferroviarios son dos de los primeros grandes sindicatos que se enfrentan al menemismo lo cual es un gran problema también ATE obviamente la asociación de trabajadores del estado Menem es peronista gobierna con el sello del partido justicialista y lleva adelante un plan económico que lo pone en guerra con distintos sindicatos vamos a tener montones de paros de trabajadores ferroviarios en pleno proceso de reformas podríamos decir que el primer gran desguase del sistema ferroviario había empezado con Frondizi que si vieron el video que dedicamos a la presidencia de Frondizi se trabajó pero con Menem el sistema ferroviario argentino se herido de muerte definitivamente y lo que ocurre es lo siguiente Menem dice ramal que para ramal que cierra y de esta manera lo que hace es mediante un proceso de sangre y fuego eliminar el sistema ferroviario y con eso incluso a los propios sindicatos que lo enfrentaban o sea la unión ferroviaria va a seguir existiendo pero pierde capacidad de respuesta porque directamente todos todos venían básicamente quedaban despedidos y perdían la posibilidad de enfrentar al gobierno mediante movilizaciones sin embargo esto va a seguir por cada ramal que sea privatizado por cada ramal que sea intervenido vamos a tener un movimiento de trabajadores ferroviarios no sé el apellido que aparece no el hambre no se calla pedraza menem cabalo todos colgados pedraza el dirigente ferroviario responsable del asesinato de mariano ferreira el militante trotskista fue uno de los dirigentes sindicales que se acomodó al menemismo para tratar de frenar a los sindicatos díscolos menem lo que lleva adelante es una política de negociación presión mediante intervención judicial mediante medidas que le quitaban posibilidad de intervención a los sindicatos y además comprando dirigentes ¿cómo llevas adelante un programa de estas reformas sin que el conjunto de los sindicatos y la CGT te frenen el país? bueno lo que pasó es lo siguiente menem lo que hace es sentarse a negociar con distintos dirigentes sindicales con el objetivo de evitar que vayan a la confrontación por ejemplo a pedraza que fue incluso titular de la unión ferroviaria en los 90 le entregan acciones sobre el ferrocarril ¿qué ocurre con pedraza? bueno se termina convirtiendo en un empresario ferroviario ampliamente beneficiado por el menemismo y a cambio que logra bueno ponerle trabas al movimiento sindical ferroviario 13 provincias vean este titular desde esta mañana desde mañana 13 provincias se quedarán sin sus trenes montones de pueblos se convierten en pueblos fantasmas con el cierre y la clausura de las vías las vías férreas con la desaparición de ramales enteros y muchos de estos pueblos se levantan porque el tren era tan importante para el desarrollo económico y social que indistintamente de quienes trabajaban propiamente en el tren se movilizan para enfrentar el proyecto de reformas todos los miembros del pueblo se producen asambleas y más también ocurre esto con los trabajadores del estado los trabajadores del estado salen a protestar por la eliminación masiva de puestos de trabajo que no solo eran el producto de las privatizaciones sino también de la desregulación y otro tipo de medidas así Menem lo que hace es enfrentar a todos estos grupos primero a través de una gran campaña propagandística vamos a tener a periodistas como Mariano Grondona o Bernardo Neustad haciendo toda una campaña en los medios para plantear que los despidos eran necesarios que los trabajadores producían déficit que los sindicatos tenían distintos privilegios y todo este tipo de cuestiones van a llevar a que se construya un sentido común de que aquellos que protestaban o aquellos que estaban contra el plan de reformas del gobierno eran obstáculos para el desarrollo de la Argentina por eso en esta época se populariza el término ñoqui el término ñoqui que para los que nunca se lo pusieron a pensar viene justamente de la idea de que solo aparece en el 29 para cobrar se utilizó justamente como una manera de sostener que era necesaria la privatización y la eliminación de las empresas públicas pero además la reducción de los empleados estatales que ninguno de ellos trabajaba o al menos desde ese discurso así que se hace toda una campaña propagandística se arremete contra sindicatos judicialmente se los aísla pero además se negocia con distintos dirigentes entre los dirigentes sindicales que van a prestar apoyo al menemismo en este programa van a estar figuras como me olvidé el primer nombre Jorge Triaca Jorge pero no equivocarme Jorge Triaca o sea es Triaca que forma parte del sindicalismo participacionista y de aquellos que preparan el terreno y también un tal Hugo Barrio Nuevo ¿qué se hace con estos sindicatos o con los líderes sindicales para mantener esa cuestión? por ejemplo se les entregan concesiones como bueno les dejamos el control de las obras sociales les dejamos el control de ciertos aportes les dejamos por ejemplo en su momento ¿no? acciones en las empresas estatales que fueron privatizadas de esta manera se lograba por ejemplo comprar algunas dirigencias para impedir que se lanzaran contra el gobierno aquellos líderes sindicales que permanecieron díscolos por ejemplo Saúl Ubaldini fueron aislados dentro del peronismo y fueron perseguidos por el gobierno de esta manera Menem logró progresivamente aislar a las huelgas de petroleros de ferroviarios de estatales y fue reduciendo su capacidad de intervención hasta lograr construir un sindicalismo que le fuera fin por otro lado estuvo justamente el enorme bloque de los jubilados que fueron perjudicados por la privatización del sistema previsional cientos de miles de jubilados perdieron sus ahorros a partir de ese sistema de privatizaciones que llevó justamente a la pérdida de los recursos que estaban en las cajas estatales en las cajas nacionales y otros tantos serán perjudicados por lo que fue la estafa de las AFJP las AFJP que eran las administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones eran empresas privadas a las que se les facilitaba el conseguir los fondos provisionales los utilizaban para especular y cuando por ejemplo se iban a la quiebra dejaban sin jubilación a miles de personas a partir de 1991 había empezado antes pero sobre todo a partir de 1991 se va a dar un fenómeno singular que es las protestas de jubilados que han perdido sus ahorros y sus jubilaciones producto de la privatización en este marco tenemos por ejemplo la figura de Norma Plain Norma Plain dirigió justamente las marchas de los jubilados que se movilizaban reclamando que se entregaran jubilaciones dignas en esas marchas incluso vamos a tener la represión policial piensen que tenemos portadas tan absurdas como esto detuvo la policía cuatro marchas a cuatro dirigentes en una marcha de jubilados Norma Plain fue considerada un símbolo de la resistencia a el proyecto de reformas estructurales de mercado de la era menemista y de ahora en adelante los jubilados se convertirán en una de las principales variables de ajuste la pérdida de poder adquisitivo de millones de trabajadores de distintas ramas de la economía tradicional y ha ido de la mano a su vez con el desplazamiento y la reconversión en material descartable de cientos de miles de jubilados perjudicados por las reformas en el sistema previsional ahora podríamos decir particularmente que Menem fue un presidente sumamente presidencialista muchos historiadores y politólogos hablan del decisionismo político menemista o del superpresidencialismo menemista ¿a qué se debe esto? bueno durante el menemismo tuvimos leyes de excepción que le entregaron poderes especiales al presidente la ley de reforma económica perdón la ley de reforma del estado y la ley de emergencia económica le permitían al gobierno gobernar incluso por encima del congreso ojo a partir de una ley sancionada por el congreso pero en particular es cómo se centralizó la autoridad política en la figura de menem si el funciono había sido un presidente políticamente débil el gobierno de menem fue sumamente fuerte y la figura de un ejecutivo nacional que hace y deshace a voluntad que tiene una corte suprema de mayoría automática que le permite aprobar sus proyectos y leyes y demás que es capaz de definir con un gesto lo que hay que hacer en materia política en materia económica en materia social es central en turno a menem esa figura mesiánica que había llegado a resolver los problemas de la argentina se constituye entonces un verdadero liderazgo político que va a ser uno de los más fuertes sino el más fuerte de la historia de la democracia argentina estos 40 años menem es tranquilamente el presidente políticamente más fuerte que tuvo el país ahora eso no es solo el producto del decisionismo político sino que la autoridad menem se fue construyendo en base a el éxito de las reformas y la legitimidad que le otorga el haber logrado resolver el problema de la inflación pero además en la fortaleza de la coalición gobernante menem viene del peronismo y va a gobernar con el aparato del peronismo junto a menem vamos a tener un gran elenco de dirigentes peronistas tradicionales pero además de eso menem incorpora a su fuerza a otros hombres a otras figuras dijimos que incorpora la democracia cristiana dijimos que incorpora a los liberales a los grandes empresarios esa coalición le permite construir una imagen de unidad nacional un elemento que va a estar muy presente a lo largo de la presidencia de menem es la idea de superación de los antagonismos fin de las ideologías unidad nacional y construcción de una nueva argentina por eso va a ser central para el gobierno de menem resolver otro problema que alfonsín no había logrado resolver alfonsín enfrentó la hiperinflación no la resolvió menem la resolvió alfonsín se enfrentó con los sindicatos sufrió montones de paros generales menem logró imponer un programa de reformas estructurales mucho más radical mucho más liberal que el de alfonsín y logró enfrentarle a los sindicatos que tuviera el sello del partido justicialista fue central en esto porque era mucho más difícil enfrentarse un gobierno peronista que un gobierno no peronista pero el gran problema que había enfrentado alfonsín era justamente la cuestión militar el gobierno de alfonsín es recordado por la hiperinflación pero también por el juicio de las juntas sobre todo el proceso de juicio de las juntas ya hablamos en el video de alfonsín tal vez en algún momento hagamos un video propiamente sobre el juicio pero en punto central alfonsín había intentado construir una justicia limitada que le permita estabilidad política ganarse un sector de las fuerzas armadas y cumplir con la demanda de justicia de la población pero finalizando su gobierno se vio acorralado entre dos cuestiones las demandas de una justicia más extensa que fueron decepcionadas por las leyes de obediencia debida y punto final y los levantamientos protagonizados por miembros de las fuerzas armadas que pusieron en jaque a la autoridad civil y al poder del presidente en ese marco alfonsín no había logrado resolver la cuestión de los carapintadas tuvo tres levantamientos carapintadas uno en 1987 dos en 1988 y en 1989 el levantamiento de el movimiento todos por la patria en 1989 menem va a definir que el proyecto de la argentina es superar los conflictos del pasado y para esto lleva adelante una primera serie de indultos esos indultos incluyen a segundas líneas de las fuerzas armadas y a los responsables de los levantamientos carapintada que se realizaron perdón que se llevaron adelante contra el gobierno de Alfonsín lo que ocurre acá es lo siguiente Alfonsín había tratado de garantizar la justicia había tratado de hacer de la bandera de los derechos humanos un elemento aglutinador menem lo que hace es establecer un pragmatismo absoluto planteando la liberación de Aldo Rico la liberación de militares que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad la eliminación de dirigentes guerrilleros pero deja fuera de esta primera serie de indultos a los miembros de la junta militar y a Mario Eduardo Firmenich máximo líder de Montonex el propósito de menem con esta serie de indultos es establecer una pacificación del frente militar ganarse a las fuerzas armadas pero ojo supeditarlas nuevamente bajo control de la autoridad civil para esto menem va a nombrar una serie de dirigentes profesionalistas al mando del ejército de las fuerzas armadas los dos principales van a ser Martín Bonet y Martín Balsa esto es importante porque menem nada más está llevando adelante una reforma de las fuerzas armadas que va a implicar una reducción de su presupuesto la privatización de fabricaciones militares la privatización de sectores estatales históricamente vinculados a las fuerzas armadas pensemos que nosotros hemos tenido adentro a adentro de la gestión de ¿cómo es? de la gestión de empresas como Somisa o YPF a dirigentes militares que muchos tienen una visión estatista de la economía pero lo que se propone es establecer fuerzas armadas profesionales bajo el mando civil pero además recordemos que menem va a plantear un pleno alineamiento con los Estados Unidos y esto lleva a que para mantener su postura de estamos alineados con Estados Unidos my friends George W. Bush George H. Bush Bush y demás durante el gobierno de menem se va a llevar adelante una medida que rompe totalmente con la tradición de la tercera posición del peronismo y con el antiimperialismo de de la retórica peronista o con el neutralismo de Argentina ante los conflictos mundiales que es que menem va a decidir apoyar Estados Unidos durante la operación tormenta del desierto cuando el gobierno de Bush lleva adelante la invasión de Iraq menem no solo lo va a apoyar porque va a considerarse un gran aliado y menem va a ser considerado un modelo un modelo de país próspero liberal en Sudamérica sino que menem envía tres fragatas a la guerra de Iraq para participar de un conflicto militar impulsado por Estados Unidos en plena hegemonía otanista de los Estados Unidos y en plena utilización de la fuerza para marcar cuáles son los intereses en eso que en algún momento se llamará el unilateralismo anglosajón durante el gobierno de Bush hijo Estados Unidos se posiciona detrás de la primera potencia mundial enviando tropas lo que rompe para siempre lo que era la tradición neutralista y antiimperialista para muchos sectores de las fuerzas armadas tener un presidente aliado de Estados Unidos que envía tropas a participar de esto o en su momento de intervenciones de paz por ejemplo en en la guerra en las guerras de la ex Yugoslavia y demás era inadmisible de la misma manera que era inadmisible la privatización de sectores como fabricaciones militares o la apertura económica indiscriminada había un sector de las fuerzas armadas profundamente nacionalista consideraba que Menem era básicamente un enemigo o sea que lo que se viene para muchos es la entrega de la Argentina al imperialismo estadounidense es así que en diciembre de 1990 se produce el último levantamiento cara pintada que va a tener su epicentro en la toma del edificio libertador en el centro de la ciudad de Buenos Aires grupos de cara pintadas armados toman el edificio libertador toman fabricaciones militares toman el regimiento de patricios y se sublevan contra el gobierno de Menem son dirigidos son dirigidos por un tal Mohamed Ali Zeyneldin quien estaba detenido desde el levantamiento de Villa Martelli de 1988 porque había asumido la culpa por los muertos cuando los militares dispararon contra los manifestantes pro-democráticos Zeyneldin planteaba que Menem era un agente del imperialismo estadounidense que venía a entregar los intereses nacionales a las potencias extranjeras y que básicamente la política de Menem era acabar con las fuerzas armadas para facilitar la entrega del país a diferencia de Alfonsín Menem va a poder movilizar a todas las fuerzas armadas en su conjunto prácticamente para aplastar el levantamiento carapintada así las fuerzas oficialistas al mando de Bonet y Balsa se dirigen al edificio libertador entregan un ultimátum a los carapintados para que se rindan y posteriormente bombardean el edificio con tanques los rodean y se produce un tiroteo en el que mueren varios carapintadas y también civiles aplastados por un tanque así los carapintados son derrotados y el último levantamiento termina con aplastante victoria del poder ejecutivo nacional la sangrienta rebelión carapintada la última de la historia argentina había sido derrotada y el poder civil se había impuesto definitivamente frente al poder militar menem había indultado a todos los responsables de los levantamientos carapintada contra Alfonsín pero ahora establece penas muy duras frente a los que se habían levantado contra él porque para menem era lo siguiente hasta acá no hasta Alfonsín borramos todo todo lo que ocurra de ahora en adelante va en contra de la nueva paz y unidad nacional que se ha construido en Argentina entonces era inadmisible rebelarse contra un gobierno de unidad nacional como el que era el de menem por lo que Zeyneldin es llevado nuevamente a juicio por su responsabilidad en el levantamiento carapintada en ese juicio Zeyneldin da un histórico discurso en el que plantea la conformación de un nuevo orden mundial que tenía el objetivo de defender los intereses de los grandes capitales y del poder sionista internacional como parte de ese proyecto del nuevo orden mundial es que menem estaba llevando adelante el desarme y la entrega de la Argentina menem había logrado construir una poderosa autoridad frente a las fuerzas armadas había establecido unas fuerzas armadas leales que dirigidas de ahora en adelante por Martín Balsa van a tener una deriva fuertemente profesionalista y nunca más van a lanzarse en contra del poder civil la era de los levantamientos militares queda totalmente sepultada con el aplastamiento del último levantamiento carapintada pero hay algo más aplastado el último levantamiento carapintada menem toma adelante toma la gran medida en favor de la unidad nacional en favor de la reconciliación en diciembre de 1990 menem indulta por decreto a Jorge Rafael Videla pero también a Mario Eduardo Firmenich el planteo es el siguiente estamos dejando atrás la era de los 70 la era de los enfrentamientos y es tan importante imparcial la medida que se toma que libera al mismo tiempo al máximo responsable de la represión militar y al máximo responsable en el discurso del terrorismo guerrillero es pura teoría de los dos demonios porque es lo mismo Videla que Firmenich en este discurso de esta manera menem indulta a los miembros de la junta militar no solo a Videla sino también a Macera y a grandes autores de la represión como Camps pero también libera a bueno a Suárez Meizo y a Firmenich así que en pleno gobierno de Carlos Saul Menem el máximo responsable del terrorismo de estado durante la última dictadura es liberado en este marco en este marco era absolutamente claro que había terminado la historia que ya había quedado atrás la era de los enfrentamientos y que ahora había una reconciliación nacional absoluta esto provocó montones de protestas en Argentina y en el mundo porque no solo teníamos las leyes de impunidad sino que ahora incluso aquellos militares que habían sido condenados estaban libres por indulto presidencial de hecho en ausencia vamos a tener militares argentinos condenados en países como Francia y España por los crímenes que se cometieron en Argentina también van a protestar los organismos de derechos humanos y demás el límite de lo absurdo se produce con una declaración de Jorge Rafael Videla ya liberado por Menem Videla va a decir en 1993 y alguna vez se pensó que era necesario pagar algún precio por supuestos errores el menor precio posible pero un precio al fin cuando creo que al revés y perdónenme en esto la impertinencia si ustedes quieren lejos de pagar un precio habría que haber cobrado el servicio prestado a la nación al precio de la sangre de sus hijos muy queridos héroes y mártires que dejaron sus vidas en defensa de ideales que habían sido agredidos por el enemigo terrorista Videla liberado por Menem entonces va a decir que no sólo era injusto que se les hubiera querido hacer pagar algún precio sino que hasta tendrían que haber cobrado el servicio a la patria que había sido propiamente el terrorismo de Estado así las fuerzas armadas en medio de un borrón de impunidad quedan sujetas a la autoridad civil y se apuntará a la profesionalidad en 1994 se da otro paso muy importante debido al escándalo de la muerte del conscripto Carrasco el conscripto Carrasco fue un conscripto que haciendo el servicio militar obligatorio fue asesinado en un baile una paliza mandada por un oficial como castigo esto produce un escándalo a nivel nacional como podía ser que un conscripto muriera realizando el servicio militar obligatorio y de hecho lo habían intentado desaparecer había sido encubierta su muerte y lo tuvieron que encontrar después de una investigación esto generó un cuestionamiento generalizado en 1994 al servicio militar obligatorio que va a llevar a que Menem termine por abolirlo o sea hasta 1994 tuvimos Colimba y se terminó durante la presidencia de Menem en 1995 Martín Balsa como comandante en jefe del ejército y como para cerrar este bloque va a llevar adelante un gesto que no tenía precedentes en la historia de las fuerzas armadas hasta este momento recordemos que la defensa de las fuerzas armadas había sido la teoría de los dos demonios la defensa de la lucha de la guerra contra la subversión y demás en 1995 Martín Balsa como jefe del ejército va a hacer la famosa autocrítica es decir un pedido de disculpas institucional por los crímenes de esa humanidad llevados adelante por las fuerzas armadas dentro de esa autocrítica entre otras cosas va a decir ordeno una vez más al ejército argentino en presencia de toda la sociedad que nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que sea parte de las leyes y reglamentos militares quien lo hiciera incurre en una inconducta viciosa digna de la sanción que su gravedad requiera sin eufemismos digo claramente delinque quien vulnera la constitución nacional delinque quien imparte órdenes inmorales delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea métodos injustos inmorales durante la época de los golpes de estado se decía que el ejército era la reserva moral de la nación balsa va a decir no es el ejército la única reserva de la patria palabras dichas a los oídos militares por muchos muchas veces las reservas que tiene una nación nacen de los núcleos dirigenciales de todas sus instituciones si no logramos elaborar el duelo y cerrar las heridas no tendremos futuro no debemos negar más el horror vivido y así poder pensar en nuestra vida como sociedad hacia adelante superando la pena y el sufrimiento este gesto profesionalista de balsa si bien es la primera autocrítica formaba parte de un clima de época en el que se consideraba que había quedado atrás esta época solo que balsa lo planteaba desde otro punto hay que reconocer las atrocidades que hicieron las fuerzas armadas y es la primera vez que se hace en este marco otro gesto que lleva adelante Menem apuntando a lo que es el el proyecto de la unidad nacional es que durante su mandato son repatriados los restos de Juan Manuel de Rosas ¿quién trajo a Rosas a Argentina? Menem o sea según se preguntaron ¿por qué Rosas está en Argentina? ¿se murió en Southampton? bueno es porque el propio Menem repatrió los restos de Rosas planteando un gesto de unidad nacional reivindicar la tradición liberal y al mismo tiempo volver a traer al caudillo de hecho piensenlo en los billetes de Menem porque los pesos los pesos que conocemos hoy son los pesos que surgieron con el Menemismo están incluidos Bartolomé Mitre Domingo Faustino Sarmiento pero también Juan Manuel de Rosas en el billete de 20 pesos y si no me equivoco fue el primer billete sí de la historia argentina en tener a Rosas no quiero equivocarme con esto pero si no me equivoco es el primero nunca había otro billete con Rosas otro gesto va a ser el abrazo a Isaac Rojas que todavía estaba vivo en los 90 en pleno en pleno Menemismo en pleno gobierno peronista recordemos que Menem era el líder del peronismo para bien y para mal Menem se abraza con Isaac Rojas el principal uno de los dos principales líderes de la revolución libertadora de 1955 que había derrocado a Perón y había proscrito al peronismo ese abrazo era un gesto de reconciliación nacional si yo que soy peronista puedo abrazar a Rojas todos podemos estar unidos en la nueva Argentina por eso la importancia del liderazgo político Menemista es que se dio a sí mismo un discurso de unidad nacional y tomó montones de medidas y gestos que apuntaban en esa dirección ha terminado la era del conflicto y ahora hay una autoridad que se debe acatar y que es incuestionable y el rumbo económico que tomamos es el único posible inevitable esto es interesante porque si Menem gobierna con el sello del partido justicialista y con la identidad peronista ¿cómo convalidamos ir a la guerra en favor de Estados Unidos privatizar las empresas que había creado Perón desregular la economía plantearla en libre comercio bueno lo que se hace durante los 90 es una reinterpretación del peronismo Menem lo que hace es releer a Perón y plantear que no es que Perón por ejemplo tuvo su gran logro en industrializar el país o en la justicia social no ¿saben cuál fue el gran logro de Perón? leer los tiempos el gran logro de Perón fue entender que en los años 40 y 50 lo que primaba era el el estado de bienestar y que Perón construyó el estado de bienestar argentino y que en los 70 un Perón de la guerra un Perón en plena guerra fría tomó muchos de los elementos de la guerra fría Menem lo que plantea es que la revolución peronista quedó inconclusa que Perón hizo la redistribución de la riqueza la justicia social la nacionalización de la economía en el primer plan quinquenal pero que ojo el segundo plan quinquenal apuntaba otra cosa apuntaba la productividad y de hecho todas las reformas en el mundo laboral todas las reformas del empleo estatal y demás son vendidas como un nuevo acuerdo de productividad o sea los líderes sindicales que apoyan al Menemismo van a hablar de un nuevo pacto de productividad hemos logrado un nuevo acuerdo entre sindicatos y empresarios mucho más afín a los tiempos que corren lo que hace Menem es plantear que Perón había venido a plantear la modernización económica el desarrollo la liberalización porque a ver las medidas del segundo plan quinquenal están marcadas por el plan de estabilización de Gómez Morales por la búsqueda de inversiones extranjeras pero quedó corto de tiempo porque lo derrocó la libertadora entonces en la lectura de Menem lo que viene a hacer su gobierno es lo que hubiera hecho el segundo gobierno de Perón si no lo hubieran derrocado el segundo gobierno de Perón quería traer inversiones extranjeras no pudo pero eso lo va a hacer Menem el segundo gobierno de Perón hablaba de aumentar la productividad no llegó a completarlo si bien otro día hablábamos propiamente el año que viene sí o sí va a haber videos sobre los gobiernos de Perón sí o sí es necesario a esta altura o sea bien bien desarrollado pero no llegó a completarlo el que lo viene a completar es Menem por eso Menem va a hablar de una actualidad actualización doctrinaria del peronismo el peronismo ya no debe hablar de las banderas de 1946 el peronismo tiene que hablar desde las banderas del presente así que pleno en montones de declaraciones Menem va a hablar de actualización doctrinaria un peronismo adaptado al nuevo mundo un peronismo de la economía popular de mercado incluso en el congreso del partido justicialista Menem va a hablar de la necesidad de defender estos principios y ahora vamos a escuchar a Menem antes que nada en primerísimo lugar tenemos que ser fieles a la gente para poder ser fieles a nuestra doctrina no es traición estar a la altura de la evolución universal en los umbrales del siglo XXI traición sería quedarnos petrificados en 1946 en el mundo de 1946 o en el de 1973 o en el de 1983 traición sería permanecer agazapado frente a viejos fantasmas frente a viejos actores y a una realidad irreal que fue superada por los acontecimientos es que esto que estoy diciendo es nuevo o ya el general Perón se expresaba de esta forma lo que pasa es que hay quienes en base a mentiras en base a la trampa y a la agachada permanente pretenden desplazarnos de lo que nosotros pretendemos ser un movimiento revolucionario que está cambiando las estructuras perimidas en la República Argentina desde diversos sectores se ha cuestionado la correspondencia del actual programa de gobierno con el ideario del general Perón si bien para algunos se trata de una polémica inútil y debiéramos atenernos al análisis del éxito del fracaso de aquel para los peronistas el tema constituye una cuestión mayor toda vez que involucra las razones de identidad y se proyecta con fuerza al futuro político nacional en otros términos escúchenme bien por favor en otros términos se aspira a privar al peronismo de la paternidad de un proceso de cambio estructural sin precedentes en nuestra historia a nuestro juicio que podría haber más peronista está diciendo Menem que un proceso de cambio estructural de la economía argentina como van a decir que un proceso de cambio estas características no va a ser Perón perdón no va a ser peronista bueno esto es parte entonces de esa narrativa del Menemismo lo que está haciendo es concretar la obra de Perón hacer lo que Perón hubiera hecho si le hubiera tocado vivir los tiempos que correspondían por eso todo esto va de la mano de la conformación de una gran alianza el Menemismo como variante del peronismo por favor que se entienda con todas las comillas ya sé que nada de esto es parecido a lo que hizo Perón en el gobierno por favor que se entienda no es que digo esto porque defiendo a Menem ni nada por el estilo el Menemismo gobierna con todo el aparato del partido justicialista y gobierna con ese aparato y va a tener un vínculo fluido con los gobernadores peronistas va a tener un vínculo fluido con la autoridad de por ejemplo la provincia de Buenos Aires va a tener un vínculo fluido también con otros gobernadores y demás ¿cómo manejamos esto? bueno se va a establecer el sistema de la coparticipación básicamente se negocia a partir de la entrega de obras públicas de recursos de asignaciones ese diálogo fluido que corresponde al sello partidario es lo que le permite gobernar al Menemismo con el aparato de los peronismos del peronismo del partido justicialista y de los peronismos regionales como el peronismo de Rodríguez Sá como el peronismo del movimiento popular neuquino entre otros lo interesante es cómo se da esta reconversión y esta incorporación de cuadros históricos del peronismo a ver nadie podría negar el peronismo de Dualde un Dualde que viniendo de la zona sur del conurbano bonaerense fue un peronista histórico fue peronista en los 70 y demás y que va a ser el candidato gobernador del peronismo en el 91 y cuando Dualde gane la gobernación y se convierte en el gobernador de la provincia de Buenos Aires vamos a tener a un Antonio Cafiero que pasa a ser senador del peronismo pensemos que Cafiero había sido el rival de Menem y ahora va a ser uno de sus aliados un senador del Menemismo lo que hace Menem entonces es lograr aunar a todos los elencos peronistas bajo sus filas ojo bajo las filas de Menem vienen incluso ex montoneros se me fue Patricio el esposo de la pareja el suegro de Maza la pareja de de Muriakazam se me fue bueno se me fue Pato Galmarini Pato Galmarini ex miembro de montoneros alineado con el Menemismo y así vamos a tener montones de dirigentes de distintas extracciones del peronismo que forman parte del aparato menemista no solo tenemos a miembros del peronismo sino que tenemos como dijimos a extrapartidarios uno de los verdaderos símbolos de el menemismo fue María Julia Alzogaray piensen en ese apellido Alzogaray no hay más oligarquía que los Alzogaray y María Julia Alzogaray fue ministra de Menem una de sus principales allegadas y un símbolo de la ostentación del menemismo con sus joyas con sus fiestas con sus viajes mostrando oro símbolos de estatus símbolos de la fiesta menemista el otro punto interesante es la incorporación masiva de personajes carismáticos personajes de la farándula a las filas del peronismo que se da durante la era menem Carlos Reutemann Carlos Reutemann piloto de fórmula 1 que bajo el menemismo será gobernador de la provincia de Santa Fe dos veces traigamos pilotos de fórmula 1 y convirtámoslos en verdaderos políticos peronistas o el pichichi Daniel Scioli motonauta que sufre un accidente y pierde la mano y que se convierte en uno de los pequeños delfines de menem siendo candidato a diputado nacional por el peronismo y por qué no Palito Ortega del club del clan convirtiéndose en gobernador de la provincia de Tucumán bajo el menemismo e incluso yendo a la reelección para ser gobernador y si les parece terrible que Palito Ortega haya sido gobernador de la provincia de Tucumán piensen que en este contexto de impunidad en este contexto de leyes que permitían a cualquiera mantenerse en libertad vamos a tener a genocidas sueltos como es el caso de uno de los principales responsables del operativo independencia y el interventor Mildar de Tucumán durante la dictadura que fue Antonio Domingo Buzzi padre de Ricardo Buzzi el dirigente libertario mileísta bueno Antonio Domingo Buzzi gana las elecciones y va a ser gobernador de Tucumán bajo el menemismo no por el peronismo sino por otra fuerza menem no solo construye una red de alianzas con gobernadores peronistas que le aseguran la gobernabilidad de la Argentina sino que también fortalece vínculos con los países latinoamericanos entre ellos con los países del cono sur con los que forma un bloque económico muy conocido el marco sur construido en los primeros años del gobierno de menem y no solo tenemos a el marco sur sino que vamos a tener los acuerdos que establecen la paz definitiva y los acuerdos perdón y los límites con Chile durante el menemismo durante el menemismo se clausura entonces la disputa limítrofe con Chile esto a su vez se extiende a otra cuestión que es el pleno alineamiento de Argentina con los Estados Unidos a lo largo de todos los años 90 Argentina va a votar en las resoluciones de la ONU a la par de Estados Unidos va a estar plenamente alineado con los intereses de George Bush y posteriormente con los intereses de Bill Clinton my friend George Bush hay que plantear que como parte de esta serie de cuestiones Argentina en los 90 experimenta sus dos grandes atentados por parte del terrorismo yihadista enemigo de Israel y de Estados Unidos 1992 se va a producir la voladura de la embajada de Israel que por sí mismo fue un atentado un impacto descomunal y dos años después va a ser superado por la voladura de la AMIA entre ambos atentados tenemos cientos de víctimas pero lo interesante de la voladura de la AMIA también de la embajada de Israel pero sobre todo la voladura de la AMIA fue la impunidad de la que disfrutó la conexión local y los manejos que se hicieron de la causa ¿a qué se debe esto? bueno el encubrimiento que empezó en los 90 de la responsabilidad sobre la voladura de la AMIA tiene que ver con el funcionamiento de los servicios de inteligencia durante el menemismo de hecho sobre esto es aquí la mosquita y un análisis en varios artículos se decidió por ejemplo no seguir la pista siria únicamente por intereses políticos y en ese contexto se definió por ejemplo rápidamente establecer la tesis iraní solamente porque iba de la mano de la política de Estados Unidos de enemistad con Irán pero había por ejemplo una pista siria que no se investigó y estaban todas las pruebas y en su momento no ocurrió porque se decidió encubrir la conexión local porque se definió además que los servicios de inteligencia se dedicaran al espionaje de los ciudadanos y al control interno más que a la seguridad exterior la SIDE de la era menemista fue una SIDE que se utilizó para malversar recursos para enfrentar enemigos políticos para extorsiones entre otras cuestiones así que en medio de este contexto se garantizó la impunidad de la causa AMIA a su vez hay que hablar de que las reformas menemistas ya una reencomposición de el funcionamiento de la burguesía argentina históricamente teníamos a los capitanes de la industria teníamos a los empresarios de la patria contratista aquellos que hacían negocios con el estado teníamos a los grandes exportadores teníamos justamente a los beneficiarios de la política de subsidios y promoción industrial lo que ocurre durante los 90 es una reconformación de cómo funcionaba la clase empresarial argentina el sector históricamente dedicado al sector industrial que recibía subsidios y apoyos estatales va a perder muchísimo peso excepto en algunas ramas por ejemplo la rama automovilística muchos grandes empresarios automovilísticos logran apoyos por parte del estado nacional después vamos a tener un gran apoyo de los sectores exportadores agropecuarios una monetización del agro quita de retenciones quita de impuestos y demás también vamos a tener la reconversión de grupos empresariales a sectores contratistas que hacen negocios con la obra pública también vamos a tener por ejemplo la reconversión de algunos industriales a la especulación financiera o el sector de la construcción al mismo tiempo lo que empieza va lo que empieza no lo que se profundiza es la transnacionalización de la economía argentina es decir por ejemplo el vínculo entre los grandes capitales nacionales y los capitales extranjeros ¿qué ocurre con esto? de repente la composición del capital argentino está mucho más transnacionalizado y mucho más difícil de controlar y al mismo tiempo tenemos un gran endeudamiento externo y crédito que lleva que la deuda sea una parte importante del PBI argentino pero menos también desarrolló obras públicas se desarrolla la modernización de las comunicaciones se dan algunas modernizaciones en plantas químicas y demás pero con capital extranjero se desarrollan algunas autopistas como la autopista Buenos Aires La Plata entre otras cuestiones el otro gran símbolo del menemismo es justamente el derroche la ostentación y la farandulización de la política dijimos que María Julia del Sogaray no solo fue un símbolo de época por ser una de las manos derechas de Menem una de sus ministras más fieles y al mismo tiempo ser de la familia del Sogaray pero también lo que fue María Julia del Sogaray fue un símbolo de la fiesta menemista joyas vestidos vida de lujo farándula viajes la fiesta menemista se expresó también en plantear dentro de esa lógica de la real política y del realismo que pobres hubo siempre y lo que había que hacer era vivir hay una famosa frase o sea a Menem le preguntan por la pobreza y más en una entrevista Menem dice pobre subo siempre es la fuerza de las cosas en este marco se permitía el lujo la ostentación la pizza con champán el propio Menem como presidente va a salir de todo protocolo de lo que era la autoridad presidencial y abordar la vida política como la vida social como un hombre de la farándula un empresario italiano que obtiene una concesión por parte del estado argentino le regala una Ferrari a Menem Menem no solo acepta este regalo sino que hace despejar una ruta nacional para manejar su Ferrari Menem juega con la selección argentina en un partido para recaudar fondos en pleno proceso de ajuste a gran escala y reforma estructural Menem juega en un partido para recaudar fondos con la selección argentina de básquet esta imagen es muy I will tell my I will tell my grandsons that this was Michael Jordan y ya el presidente y ojo Menem cuando hace esto tenía te voy a tener 60 años y se ponía a jugar al básquet y se ponía a jugar al fútbol yo no quise poner el video por cuestiones de derechos de autor pero pongan el video del partido con la selección y van a ver como dice hay mucha expectativa por lo que pueda hacer el doctor Menem Maradona Maradona la tiene Menem la tiene Menem o vean los videos del partido de básquet la otra cuestión es que Menem literalmente iba a las fiestas de la farándula y se codeaba con las grandes celebridades de hecho Moria Kazam preparaba fiestas con las mujeres más hermosas del país para que tengan sexo con Menem Menem tuvo sexo con muchas de las mujeres más célebres de los años 90 en medio de las fiestas con Susana Jiménez o con Moria Kazam incluso se habla de que bueno se hacían fiestas en la Casa Rosada en donde corría lo que se les ocurra y ahí estaba el presidente que el mismo reivindicaba como una figura carismática e incluso como un seductor miren esa cara miren ese porte miren qué hombre era Menem cállense de la risa pero se planteaba que tenía un sex appeal enorme y si quieren un día vean es terrible la entrevista que le hace Cecilia Boloco antes de ser su pareja Cecilia Boloco que había sido mis universos mis chiles ahora me olvidé pero tiene una entrevista en donde Menem le habla con tensión sexual a Cecilia Boloco con la que posteriormente se va a casar era un Menem ya grande pizza con champán la fiesta menemista fue el derroche fue la ostentación fue el consumo y el despilfarro fue que vengan los Rolling Stones por primera vez a la Argentina se saquen una foto con el presidente de la Argentina y los diarios publicaran el quinto Rolling Stone Menemismo no lo entenderías con Kate Richards ahí está el quinto Rolling Stone al mismo tiempo debido al poder de consumo que permitía la moneda el peso sobrevaluado la apertura de las importaciones para las clases medias se conforma una enorme cultura del shopping y el consumo las grandes marcas vienen a la Argentina se abre el shopping de Recoleta para aquellos que son de zona oeste se abre el plaza oeste durante el Menemismo gran símbolo de la cultura del shopping del consumo los argentinos no solo van a los shoppings a comprar sino que viajan a Miami compran importado el Made in China las consolas de videojuegos las primeras las computadoras la telefonía celular todo también se produce el desarrollo de Puerto Madero símbolo justamente de la ostentación empresarial la ostentación de los políticos de la exclusividad a la que podían pertenecer los grandes ganadores de las reformas estructurales del Menemismo no solo Puerto Madero Puerto Madero es el gran nuestros precios discriminan porque nosotros lo tenemos prohibido pero ante el Menemismo las desigualdades sociales se acentúan con la privatización de montones de esferas de la vida social los clubes exclusivos bueno de nuevo como un revival de todo lo que es el mundo de no me sale el hipódromo San Isidro también aparecen los barrios privados la seguridad privada los countries que justamente representaban esto poder separar aquellos que son los grandes ganadores de la sociedad del resto hay montones de símbolos de estatus y de jerarquía social que se consolidan durante el Menemismo mientras se produce el vaciamiento de la educación pública de la salud pública bueno las prepagas los grandes servicios de salud la cirugía estética los barrios privados la seguridad privada el mundo del lujo el mundo de las fiestas los grandes complejos de oficinas de retiro mirando a la Villa 31 el mundo de las finanzas de las grandes empresas que triunfa y los desplazados del sistema ahí enfrente una segregación clasista de la sociedad al mismo tiempo no solo se produce la segregación en un sentido económico simbólico sino que también hay una violencia social que está marcado por ejemplo la brutalidad policíaca en los 90 vamos a tener la época de la maldita policía de dualde en la provincia de buenos aires tenemos que pensar que la política de impunidad que se había llevado adelante con respecto a los genocidas con respecto a los represores había llevado a que vos tengas dentro de las filas de la policía federal y de la policía de la provincia a montones de figuras que se habían dedicado a torturar secuestrar y desaparecer personas lo que vamos a tener es una policía dedicada a la administración del delito cuando no es partícipe directa de secuestros extorsivos tenemos montones de bandas delictivas conformadas por policías corruptos vamos a tener la llegada del narcotráfico de la argentina y vamos a tener la participación de la policía en el delito asesinatos gatillo fácil corrupción regenteo trata de personas torturas bueno así como había ocurrido hubo en su momento en los 80 y en los 90 una industria del secuestro en la que participaban muchos ex represores que se habían dedicado al secuestro en tiempos de la dictadura la maldita policía dedicada a la represión va a protagonizar episodios terribles como la desaparición de Miguel Brú un estudiante de periodismo y músico de La Plata que fue secuestrado se sabe por testimonios que también fue torturado y desaparecido en agosto de 1993 al mismo tiempo como decíamos antes hay un deterioro masivo del nivel de vida de las clases populares y de los sectores que quedaron desplazados en este sistema a partir de medidas como la ley federal que destinó a las provincias la administración de lo que era lo que era la gestión de educación y salud sin aportar los recursos necesarios esto lo que llevó fue a un vaciamiento de la capacidad de la salud pública la capacidad de la educación pública un deterioro una migración de los sectores pudientes a la educación privada y a la salud privada mientras que los sectores humildes los sectores desplazados quedaban a su vez simbólicamente reducidos o vulnerados por no poder acceder a servicios de calidad bueno ni hablar de los problemas de edilicio la falta de presupuesto la falta de alimentos y demás en este marco sin embargo el menemismo logró construir una gran autoridad política y una gran legitimidad porque aquellos sectores que lograron permanecer dentro del sistema fueron muy beneficiados por la moneda fuerte por la estabilidad por la extensión del crédito que parecía dar signos positivos en el 91 en el 92 y en el 93 a partir del 94 las cosas se van a complicar pero interesante porque en 1993 hay elecciones legislativas y en las elecciones legislativas en el 93 en el 91 y en el 93 el peronismo gana ampliamente y esto le permite construir una poderosa mayoría en la cámara de diputados en este marco en el 93 menem va a ir a un acuerdo con el principal dirigente de la oposición que es un tal Raúl Alfonsín así a finales del 93 tras las elecciones legislativas aparece este proyecto de menem reforma la constitución para garantizar la posibilidad de una reelección al presidente Alfonsín le plantea algunas medidas por ejemplo establecer un senador por la minoría por la segunda minoría perdón por la primera minoría en la elección de senadores nosotros tenemos un sistema por el cual el partido que gana las elecciones provinciales en la elección a senador mete dos senadores y la segunda fuerza mete uno lo que quería a través de esto Alfonsín era darle representación a por ejemplo el radicalismo en las provincias peronistas para un ejemplo la ampliación de la corte suprema la modernización de ciertas leyes civiles entre otras cuestiones es así que en el 94 perdón en el 93 Alfonsín firma un acuerdo con Menem ojo acá Menem tenía los diputados y los acuerdos para poder impulsar la reforma constitucional sin Alfonsín pero lo que está haciendo Menem es por ejemplo lograr un consenso de unidad nacional para reformar la constitución decirle a Alfonsín mirá yo puedo hacer esto sin vos pero te invito a ser parte de la sanción de la nueva constitución argentina recordemos que la revolución libertadora abolió la constitución del 49 que hacía constitucionales montones de derechos sociales o defendía los recursos nacionales y restableció la de 1853 o sea que en 1994 todavía teníamos una reforma una constitución que tenía prácticamente un siglo y medio lo que hace Menem es entonces apoyar un congreso constituyente de unidad nacional en 1994 para conformar una constitución moderna que le garantice la posibilidad de ser reelecto por un mandato que en vez de 6 años va a ser de 4 los mandatos presidenciales de 6 años pasan a ser de 4 pero se asegura la reelección inmediata si prestan atención en esta foto de los constituyentes del 94 hay muchas caras importantes de la política argentina solo para mencionar algunos tenemos adelante Alfonsín ahí nomás está un tal Adolfo Rodríguez y al ladito de Adolfo Rodríguez está un tal Néstor Carlos Kirchner y si siguen buscando encuentran otras figuras la reforma de la constitución nacional fue un momento de unidad en el cual aparecieron montones de dirigentes montones de figuras para ser parte de ese proceso ojo acá hay los gobernadores y eso o sea Néstor Kirchner va en calidad de gobernador igual que Rodríguez pero ahí estaba justamente esa participación en calidad de gobernador estaba esa participación en ese proceso político en calidad de gobernador Santa Cruz permite tres elecciones sí sí si no me equivoco sí pero no vale pifiado la que va a ser constituyente es Cristina Fernández Kirchner pero había incluso comunistas había todo tipo de dirigentes así se sanciona la la constitución del 94 que le va a permitir a Néstor a Néstor uff a Carlos Saul Menem ser reelecto va a presentarse a la reelección en el 95 pero en el 94 también se produce otro acontecimiento que da cuenta del signo de los tiempos en 1994 se va a producir la primera marcha federal todo el proceso de vaciamiento del estado de despidos de desmonte de industria nacional de privatización de YPF de aerolíneas había creado una nueva generación de marginados trabajadores empobrecidos desocupados pero también de dirigentes sociales y sindicales miren este titular Carlos Santillán y Ebe de Bonafine la representante de Madres de Plaza de Mayo junto a un nuevo dirigente jujeño de estatales que es Carlos el Perro Santillán maoísta la marcha federal fue una convocatoria de movimientos sociales y sindicales enfrentados al peronismo habíamos tenido el primer paro general en el 92 por parte de la CGT pero pensemos que mientras que se le hicieron 13 paros generales a Alfonsín Menem llevó adelante un proceso de reformas a gran escala sin que la CGT iniciara un plan de lucha de verdad lo que ocurre es que en el 94 se consolidan una serie de dirigentes sindicales disidentes de la CGT o sea así como estaba la CGT que había acordado con el Menemismo empiezan a surgir movimientos y agrupaciones que no convaluaban a la agencia CGTista alineada con Menem y que planteaban la oposición firme al gobierno y un plan de lucha entre ellos como dijimos está Carlos el Perro Santillán que representa a los estatales y un tal Hugo Moyano el dirigente del movimiento de trabajadores argentinos movimiento sindical disidente de la CGT y opositor al Menemismo así como va a estar Víctor de Genaro Víctor si no me equivoco Víctor de Genaro que es el dirigente de ATE la Asociación de Trabajadores del Estado en 1994 esta serie de dirigentes participan también junto a un tal Saúl Ubaldini que va ahí en apoyo de la Marcha Federal una movilización a gran escala en oposición al modelo menemista y que colma la Plaza de Mayo además de ser un símbolo de que los tiempos están cambiando y empieza a aparecer una gran oposición ciudad tomada la Marcha Federal paraliza hoy la capital después del acto de anoche en Rosario confluyen sobre Plaza de Mayo las columnas del norte sur y oeste la Marcha Federal daba cuenta de que ya había un movimiento obrero disidente de la diligencia tradicional que estaba dispuesto a confrontar con el indio Moyano no existe el indio Moyano son los desgraciados que estaba dispuesto a confrontar con el menemismo y a su vez en 1994 vamos a tener en agosto el primer el segundo paro general de la CGT contra el gobierno de Menem esto no es lo único que ocurre así como tenemos esto en el en el centro del país en 1993 sea una pueblada terrible en Santiago del Estero que va a ser conocida como el Santiago un levantamiento popular a gran escala contra las reformas menemistas que habían llevado a la quita del empleo público y demás Menem había tratado de organizar por ejemplo a las empresas a las provincias más perjudicadas con recursos del estado entonces lo que pasaba en algunas en algunas provincias es que aumenta la nómina estatales como una manera de compensar que el sistema no incorporaba todos al mercado de trabajo en Santiago del Estero las reformas llevan a una pobreza y un desempleo masivos que estallan en forma de una rebelión popular los santiagueños queman la casa del gobernador pintan Menem traidor y prenden fuego imágenes de Menem una representación de un masivo descontento popular que se está conformando en las bases así como teníamos el movimiento jujeño del perro santillán a posteriori vamos a tener a Milagro Sala vamos a tener estos movimientos de desocupados que se agrupan tuvimos a los jubilados vamos a tener corrientes sindicales disidentes de la CGT el modelo está mostrando sus fisuras que se empiezan a expresar si bien todavía el Menemismo tiene un consenso importante para 1995 Menem va a impulsar la reelección con la fórmula Menem Rukov para entonces tenemos dos grandes fuerzas opositoras una es el FREPASO el Frente País Solidario una fuerza política integrada por peronistas y progresistas opositores al peronismo y que lleva adelante la lista Bordón Álvarez Chacho Álvarez y por otro lado la Unión Cívica Radical que va a llevar como candidato a la fórmula de Massachesi así que 1995 va a ser año de elecciones pero también es el año en el que empieza a impactar a gran escala la crisis del efecto tequila en 1994 el gobierno la variante mexicana del menemismo impulsada por otro Carlos Carlos Salina Gortari enfrenta su gran crisis económica o sea el proyecto de reformas estructurales en México desemboca una crisis catastrófica que va a ser conocida como la crisis del efecto tequila esa crisis del efecto tequila impacta en todo el mundo imagínense que sos un país que enfrenta una crisis financiera y no tenés herramientas de política macroeconómica para responder podría ser una catástrofe bueno eso es lo que le ocurrió a Argentina Argentina en medio de la crisis del efecto tequila no tenía cómo responder a la crisis porque no tenía control de política monetaria ni financiera que le permita por ejemplo atraer capitales entonces estalla la crisis del efecto tequila y esto va a disparar aún más el desempleo en el país durante el pico del menemismo el desempleo va a estar prácticamente en el 20% casi va a llegar al 1730 pero en 1994 tenemos 12 puntos de desempleo y en el 95 cuando golpeé la crisis en plena campaña presidencial el desempleo va a llegar al 16% pasen una idea del desempleo actual hasta este momento rondaba el 6% estamos hablando del doble y casi el triple vamos a tener en el 95 y sin que exista un gran aparato de previsión social en este clima además se produce la muerte de Carlos Menem Jr. Carlos Menem Jr. Playboy como el padre sufre un accidente aéreo un accidente aéreo que posteriormente va a ser catalogado por montones de periodistas como un atentado terrorista encubierto por el presidente el propio Menem va a participar del encubrimiento del atentado que acaba con la vida de su hijo para no generar una crisis de gobernabilidad o de cuestionamiento de la autoridad presidencial Carlos Menem Jr. muere en el 95 en este clima Menem va a las elecciones hay muchos análisis ¿por qué Menem ganó? Menem garantizaba la continuidad de la convertibilidad y si bien había amplios sectores de la sociedad que ya estaban muy descontentos y había un sector marginado y un amplio sector desocupados una parte de la población la amenaza de la crisis del efecto tequila había agitado el fantasma y la inestabilidad y si vuelve el caos económico y si vuelve la crisis bueno lo que ocurre es que en el 95 Menem parecía garantía de cierta continuidad y cierta estabilidad y presentar algún cambio económico en este contexto de crisis podía traer fantasmas del pasado Menem utiliza esto en su campaña presidencial se muestra como la garantía de orden macroeconómico miren cómo estabilizamos la moneda no importa que haya una crisis internacional y una crisis en puerta en la Argentina somos la garantía de continuidad es así que Menem gana prácticamente con el 50% de los votos 49,7% le saca 20 puntos a Bordón casi Bordón queda con el 30% y la Unión Cívica Radical queda con menos de 30% de los votos catastrófico desempeño de la Unión Cívica Radical ojo igual con esto ojo ojo menos del 20% si sumamos los votos de Bordón y Emma Sachesi son casi tantos como los de Menem pero son menos o sea Menem gana rotundamente las elecciones es innegable pero hay una parte de la población que no apoya al Menem mismo el tema es que la oposición fue dividida así Menem en 1995 reelige y al reelegir se consolida como uno de los únicos tres presidentes que fueron reelectos Roca perdón cuatro con Yrigoyen Roca Yrigoyen Perón Menem y uno de los únicos dos que fueron reelectos inmediatamente solo Perón y Menem lograron reformar la constitución y hacerse reelegir así que la autoridad de Menem es absoluta tiene mucho poder político tiene mucha legitimidad pero la va a perder inmediatamente esto es muy importante porque en 1995 a pesar de que podría marcar la cúspide de la gloria menemista va a ser un año de recesión económica y de ahora en adelante a partir de que se visibilicen escándalos de corrupción que acompañan a Menemismo desde los inicios del gobierno porque sobre todo la corrupción menemista tuvo su epicentro con las privatizaciones a partir del 95 vamos a ver un gran deterioro de la imagen presidencial el año 95 va a ser de recesión el año 96 va a ser de recuperación el año 97 va a ser de gran crecimiento económico pero después va a ser de caída y a partir del 98 se inicia una profunda recesión en Argentina que es una crisis que se va a sostener el otro punto interesante es que a pesar de los éxitos inmediatos del inicio del modelo menemista ahora estaba mostrando sus fisuras y el modelo se había basado en la posibilidad de crecer con desempleo o crecer con pobreza si nosotros observamos cómo evoluciona la pobreza y la desigualdad vamos a ver que del 93 en adelante vamos a tener un gran incremento de la pobreza a pesar incluso de la recuperación o sea miren este gráfico con detenimiento recuperación económica en el 96 después de la crisis va igual con la crisis la crisis principal importa y todavía niveles de pobreza altos y después crecimiento con crecimiento de la pobreza hasta el 98 esto ya sé que nos puede resultar muy natural pensar en la pobreza en Argentina pero Argentina hasta los 70 tiene una pobreza muy baja en este contexto lo que tenemos es crecimiento y pobreza y también recesión y pobreza el modelo está demostrando sus fisuras y eso iba a resultar muy problemático porque había un gran incremento de la desigualdad que obviamente en el 2001 2002 va del 99 al 2002 va a la cima pero lo interesante es que a partir del 95 plenamente recién electo nuevamente Menem la línea amarilla es pobreza la línea celeste es desigualdad la línea marrón es el pego hipercapital vamos a tener un crecimiento masivo del descontento durante la segunda mitad del menemismo se va a consolidar una nueva forma de movimiento social que son los movimientos desocupados los movimientos de trabajadores marginados surge así el movimiento piquetero las organizaciones de trabajadores desocupados empiezan a organizarse para cortar calles y reclamar recursos y asistencia social por parte del estado aunque suene paradójico contraintuitivo la política de asignar recursos a las organizaciones sociales apareció con el menemismo como una manera de contener el conflicto social así surge el movimiento de trabajadores ocupados Aníbal Verón surge el movimiento territorial de liberación que es la rama piquetera del partido comunista surge la corriente clasista combativa la unión de trabajadores desocupados lo que había ocurrido durante el menemismo que es un tema interesante es que muchos de aquellos empleados que perdieron el trabajo y por ejemplo habían obtenido una indemnización pasaba que se ponían un kiosco se ponían un remis trataban de paliarla de alguna manera para el 94 esos mecanismos se han agotado y la pobreza y la desocupación son simplemente pobreza y desocupación no hay manera de paliarlo entonces empieza a crecer esa masa de población que queda separada del sistema y que empieza a protagonizar cortes de calles y de rutas el más representativo y si queremos el piquete que simboliza esta época va a ser el piquete de Tartagal cuando se corta una ruta nacional en 1997 y se produce una represión y hay confrontaciones con la policía el corte en Tartagal era parte de un nuevo clima de época en el que la conflictividad social estaba aflorando y ya no se podía contener con el discurso de la fiesta y la farándula menemista ahora hay nuevos actores que representan las falencias del modelo de la convertibilidad y el modelo neoliberal en Argentina nuevos movimientos sociales que expresan formas de organización antisistémicas y horizontales los cortes de ruta se hacen cada vez más importantes y la respuesta de la represión y la negociación no alcanza para contener la situación social en este clima vamos a tener cada vez una conflictividad social más creciente una desconfianza del gobierno una pérdida de credibilidad apoyo y sustento a su vez tenemos a los grandes perjudicados por ejemplo el sistema de salud o el sistema de educación durante el segundo gobierno de menem se va a instalar la carpa de la dignidad la carpa de los docentes que ayunaban en protesta por el desguace de la educación pública así frente a la impunidad del gobierno que había reducido la educación pública su sueldo sus presupuestos tenemos de repente un símbolo de la lucha docente y casi me olvido esto casi me olvido voy a tener que poner la imagen aparte para poder hacerlo y les pido disculpas pero es importante remarcar en qué contexto menem habla de los viajes a la estratosfera porque todos reconocemos esta idea pero mucha gente no sabe cuál es el origen cuando menem dijo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales estos vuelos espaciales que partirán desde una plataforma que posiblemente se instale en la provincia de Córdoba van a remontarse a la atmósfera a la estratosfera y desde ahí decidir el lugar al que quieran ir de tal forma que podremos estar en una hora y media en Japón Corea o en cualquier lugar del mundo menem no dijo esto porque sí o sea sí claramente fue un invento absoluto y una falopa que se le ocurrió y que vendió muy bien pero lo interesante de el viaje a la estratosfera es en qué contexto lo dice menem menem dice lo del viaje a la estratosfera porque va a Salta en pleno conflicto docente por la reducción del sistema acá me están pidiendo que ponga el audio así que voy a tener que poner el audio en pleno conflicto docente por la reducción de los recursos de la educación pública y en vez de hacer una culpa o decir no bueno claramente los docentes están protestando por el vaciamiento de la educación pública lo que dice es estamos modernizando la educación vamos a escucharlo después lo explico se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba la educación de la educación de la educación Para que puedan participar de los futuros viajes a la estratosfera que se van a desarrollar en las naves espaciales que van a salir desde una plataforma que quizás se instala en la provincia de Córdoba. Además, fíjense que estaba diciendo, dentro de muy poco se va a licitar, es una tecnología que no existe, pero se le ocurrió tirar esta en medio de un conflicto docente para no decir, no, bueno, tenemos que ajustar. Ahora, eso era el carisma menemista. De nuevo, nos gustó o no, Menem era muy carismático, pero la realidad es que el sistema educativo fue totalmente golpeado por el ajuste menemista y los docentes vivían con sueldos de miseria. Además, en 1996 se produce uno de los hechos más trágicos de la historia reciente argentina. Perdón. 95. Me adelanté. Pues post-selección, post-reelección de Menem. Por eso me había quedado acá, pero todavía no es previo a... Post-reelección. Lo puse después, pero... En 1995 estalla la fábrica militar de Río Tercero en Córdoba. Esta era una fábrica que justamente tenía armamento militar y explota y proyectiles salen disparados en todas direcciones asesinando y mutilando a cientos de personas. Una explosión de una fábrica militar, piensa en lo catastrófico. Devasta un pueblo. Imagínense que proyectiles salgan disparados en todas las direcciones. El punto no es solo que haya explotado esta fábrica, sino que originalmente se vendió como un accidente. Pero pronto se descubrió que lo que se consideró un accidente, una tragedia, un error, en realidad, una explosión llevó adelante a Drede para ocultar la venta ilegal de armas para la guerra de Yugoslavia. También durante el gobierno de Menem se vendieron armas a Ecuador, que tuvo una guerra con Perú. Tuvimos una venta ilegal de armamento argentino a países en guerra en pleno proceso de ajuste neoliberal. Menem sería enjuiciado y condenado, justamente porque es básicamente traición a la patria. Hacer explotar una fábrica militar para poder realizar tráfico ilegal de armas. El otro gran problema es que para el 97 vamos a tener cada vez más diferencias entre la figura de Cavallo y el propio presidente. Estas diferencias se van a expresar justamente en torno al proceso de lo que va a ser la campaña presidencial del 99, pero además medidas de ajuste y negociados que se estaban llevando adelante con empresarios amigos del menemismo. El otro gran conflicto que empieza a aparecer es la oposición de Dualde al menemismo. Dualde empieza a tomar una postura mucho más doctrinaria o representante del peronismo tradicional frente a las posturas de menem. Y a su vez tenemos un enfrentamiento entre Dualde y Cavallo. En medio de estas internas es que aparece la figura de Alfredo Jabram. Empresario, contratista y beneficiario de los negociados con el Estado argentino durante el menemismo. Jabram, que constantemente circulaba con custodia, tenía la fama de no poder ser fotografiado. En 1997 Alfredo Jabram fue fotografiado en la playa por el periodista José Luis Cabezas. Esta foto circuló por todos lados con el título Jabram ataca de nuevo. ¿Quién era este hombre? Hablamos de un empresario que representaba el verdadero poder económico y que justamente no se le conocía la cara. Lo que es muy importante para pensar también nuestra actualidad. Hoy en día los grandes grupos empresarios, los grandes hombres del poder económico, no son conocidos por la gente porque logran pasar desapercibidos, logran esconderse. Y son muchas de las figuras que representan el verdadero poder si queremos en las sombras. Jabram era una de estas figuras dentro del menemismo. José Luis Cabezas lo fotografió y posteriormente fue secuestrado, asesinado y quemado junto con su auto. Su cuerpo fue encontrado esposado con disparos en su cuerpo, bueno, con disparos y prendido fuego. El asesinato del periodista José Luis Cabezas generó indignación a nivel nacional. Alfredo Jabram acusado de la muerte fue encontrado suicidado de un escopetazo en la cara. Al día de hoy están los que tienen la teoría de que el cuerpo no era el de Jabram. No está comprobado, no lo podemos afirmar. Pero el hecho de que se haya volado la cabeza y la cara y no fuera reconocible hacen que algunos planteen que en realidad no era Jabram. Y que está vivo Jabram. No me animo a plantear eso. Pero lo cierto es que Jabram se suicidó tras conocerse el asesinato de cabezas. Las diferencias entre Menem y Caballo Menem y Caballo había tenido diferencias por la cuestión de los negociados con Jabram. se van a acentuar y Caballo va a salir del gobierno y formar su propio partido que va a ser Alianza por la República a nivel nacional y Encuentro por la Ciudad. Acción por la República. ¿Saben qué es lo interesante de Acción por la República el partido político de Caballo? Que Caballo contó entre sus filas con una figura particular. A ver qué pasa si hacemos zoom qué nos podemos encontrar. Alberto Ángel Fernández. Sí Alberto Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba no son lo que yo creía no son lo que imaginaba. Y sí también estuvo Gustavo Vélez efectivamente Gustavo Vélez La política argentina es muy confusa realmente ¿no? Muy confusa Menem en medio de toda la crisis económica anunció en el 97 que había terminado la recesión pero es cierto es que a partir del 98 empieza una recesión terrible que va a marcar una crisis económica de gran escala que va a ser la que desemboca en la crisis del 2001 había una hecatombe económica en proceso un alto número de desempleados de desocupados que estaban protestando en las calles cada vez más descontento más conflictividad social escándalos de corrupción escándalos de asesinatos de brutalidad policíaca venta de empresas entrega escándalo por la explosión en Río Tercero esta es la situación con la que el Menemismo va a llegar a las elecciones del 99 Menem en un momento planteó la posibilidad de su re-reelección y de hecho va a usar como argumento la re-reelección y un argumento así similar que había utilizado el gobernador de Córdoba radical Eduardo Ángelos sin embargo muchos dirigentes peronistas se oponen a esto y Menem declina pero es un famoso spot el de Menem lo hizo que se creó justamente cuando se pensó en la re-reelección el spot de Menem lo hizo es del segundo gobierno de Menem este marco un Menem va a plantear presentar como delfina dualde dualde había querido ser candidato para presidente en el 95 pero como hubo reforma constitucional y Menem fue a la reelección no pudo ser dualde la gran diferencia en el 99 es que la oposición decidió unir filas y el frepaso el frente país solidario de Chacho Álvarez va a unirse a la unión cívica radical así vemos en la mesa figuras como Fernando de la Rúa Alfonsín Chacho Álvarez entre otros la oposición al Menemismo había decidido aliarse para enfrentarse al turco es así como tras la derrota por ir separados nace la alianza una coalición entre la unión cívica radical y el frepaso una coalición que va a llevar en el 99 la fórmula Fernando de la Rúa Chacho Álvarez interesante es que la alianza spoiler Chacho Álvarez se va del gobierno menos de un año a asumir la alianza ya nace mal porque Fernando de la Rúa jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde la constitución del 94 representaba el sector conservador y liberal de la unión cívica radical y Chacho Álvarez representaba a un peronismo que entre comisas lo corría por izquierda a Menem de la Rúa decía se viene una Argentina distinta pero ojo la campaña presidencial de la Rúa se centró en defender la convertibilidad la convertibilidad es el gran logro del peronismo es el gran logro del menemismo ¿saben cuál es el problema? la corrupción la fiesta menemista el populismo menemista el problema es que el sistema funciona pero menem es corrupto porque el discurso de la Rúa es un discurso conservador es un discurso si queremos de la clase media antiperonista muy propicio digamos para ese electorado y Chacho Álvarez no era eso Chacho Álvarez era otra cosa era de los que habían cuestionado la privatización de empresas de la Rúa viene a profundizar el modelo menemista y Chacho Álvarez había sido uno de los primeros diputados peronistas en cuestionar la entrega de los recursos del estado es así que en las elecciones del 99 vamos a tener a la alianza presentando a de la Rúa Chacho Álvarez frente a esto menem se vio obligado a aceptar la candidatura de Dualde ojo ojo lo apoya al principio y luego en plena campaña le retira el apoyo porque estaban con plenos conflictos con Dualde así que Dualde va a ir como candidato del peronismo sin recursos del estado nacional lo que lo va a dejar en banda y va a llevar a que bueno se cumpla la maldición de Alsina ningún gobernador de Buenos Aires gana las elecciones presidenciales y a quien podemos poner de vice ya sé pongamos a Palito Ortega y que Dualde toque la guitarra con Palito Ortega así que Dualde va a la elección presidencial del 99 siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires y en alianza con el ex gobernador de la provincia de Tucumán Palito Ortega así es Dualde Ortega por el justicialismo en las elecciones de 1999 la alianza se impone Fernando de la Rúa gana ampliamente y sale a festejar aunque Rukov sucesor de Dualde se queda con la provincia de Buenos Aires fíjense que loco dos vicepresidentes de Menem después fueron gobernadores de la provincia sin embargo a pesar de que de la Rúa había sido electo por la oposición va a ser un representante de la continuidad del modelo menemista de la Rúa asume el poder ejecutivo nacional y se propone defender a ultranza el modelo de la convertibilidad y profundizar las reformas neoliberales incluso con una reforma laboral así que a pesar de que de la Rúa venía a construir una Argentina diferente va a terminar incluso convocando para el Ministerio de Economía a Domingo Felipe Cavallo ojo Felipe Cavallo no fue el único ministro que nos suena también estuvo como ministra una tal Patricia Bullrich que va a recortar el 13% de las jubilaciones en plena crisis y también en economía va a estar un tal Medrico Sturzenegger implicado en el mega canje una medida prácticamente de una estafa al Estado argentino que consistió en la extensión de los vencimientos de las deudas del Estado a cambio de aumentar los intereses no los podían pagar ya pero patearon la pelota como sabemos el gobierno de Fernando de la Rúa va a terminar en la catastrófica crisis del 2001 la mayor crisis económica política y social de la historia argentina cuando prácticamente utilizando nuestras herramientas de medición de la pobreza hoy en día el 60% de la población va a quedar bajo la línea de pobreza pero lo que cayó en el 2001 no fue solo el modelo perdón el gobierno de la Rúa en el 2001 lo que cayó fue el modelo de la convertibilidad fue el menemismo propio Marcelo Cavarro dice que la crisis del 2001 marca el fin del menemismo algo que también va a decir que era Mosky van a decir un montón de historiadores porque hubo una continuidad de modelo el aparato que construyó menem sobrevivió al propio menem y cae con de la Rúa así que cuando vemos la crisis del 2001 lo que vemos es la crisis terminal del menemismo menem fue el presidente que más tiempo gobernó seguido en la historia argentina fue el que construyó uno de los modelos imperantes de la democracia una hegemonía neoliberal realmente construyó una unidad política formidable reformó la constitución se hizo reelegir es el autor básicamente de la constitución que tenemos al día de hoy fue una de las figuras políticas claves de la historia nacional y en el 2001 la crisis terminal de que lleva a la caída del gobierno de la Rúa fue también la crisis terminal del modelo menemista por eso es central entender al menemismo para entender que ciertas recetas liberales ya se han implementado en Argentina y su resultado ha sido catastrófico eso ha sido el menemismo así que muchas gracias por ver hasta acá el día de hoy estamos en casi tres horas de video sobre el menemismo espero que les haya gustado si les gustó ¿qué deben hacer? por favor denle un like a este video este es el último video de historia del año yo quería hacer un video voy a aprovechar y mostrarlo de Caliban y la bruja este iba a ser mi último video va iba a ser el video esta semana pero la coyuntura uno lo absorbe no capaz salía la semana pasada pero no llegamos ah no mentira pasó otra cosa la semana pasada el miércoles por eso no pasó nada pero bueno lo cierto lo cierto es que este es el último video del año ha sido un gran año de videos de historia si llegamos quizás el sábado tenemos una transmisión especial si llegamos porque el profe va a estar de viaje y después de viaje nuevamente pero bueno muchas gracias por el apoyo a esta altura del año muchas gracias por haber visto hasta acá si quieren apoyar este canal pueden hacerse miembros del mismo muchas gracias a los miembros que ya tenemos vamos a actualizar las membresías y van a quedar el nivel el segundo nivel que es eh combatiente puntero va a pasar a ser camarada compañero si son camaradas compañeros les pido por favor que suban su nivel hay que actualizar inflación no lo hicimos en dos años va a ser la primera vez que lo haga eh para mantener su membresía porque aquellos que sean camaradas compañeros van a quedar fuera del sistema y les pido disculpas para ser honestos la categoría camarada compañero en este momento sale de 200 pesos y bueno no compren un paquete de chiquitas con eso eh pero fuera de eso muchas gracias a todos los aportes muchas gracias a todo el apoyo si gustó este video pueden compartir pueden dejar aportes pueden dejarle like y les pido por favor cuando termine este video dejen un comentario como consigna pueden poner eh que es el menemismo para ustedes para ustedes que representa el menemismo así que nada muchas gracias gracias por esto y dado que menem pensó en la reelección dado que menem pensó en su continuidad y en su legado nos vamos a despedir con una canción una canción que representa al menemismo en su totalidad una canción que nos retrotrae a un tiempo en el que todo era posible porque él puede no haber hecho todo pero que hizo mucho nadie puede negarlo muchas gracias él puede no haber hecho todo pero que hizo mucho nadie puede negarlo él no hizo todo pero que hizo mucho con nuestra Argentina nadie puede negarlo el acceso al crédito con él empezó la paz con Chile con él lo garantizamos la autopista panamericana con el mejoro el servicio militar obligatorio con el término la estabilidad con él lo garantizamos el gasoducto maipú Chile fue hecho por menem el aeropuerto de Salta con el cambio la negociación por Martín con él es verdad el puente de la integración menem lo hizo la autopista Buenos Aires La Plata fue quien lo hizo el respeto el respeto a los excombatientes con él empezó él puede no haber hecho todo pero que hizo mucho nadie puede negarlo él lo hizo todo pero que hizo mucho con nuestra Argentina nadie puede negarlo nadie puede negarlo pero que hizo mucho el respeto a los excombatientes el respeto a los excombatientes